Store de la transmisión Estamos en directo El Discord no lo tengo que tocar Vale, estaría Pues venga Ahora se lo tengo que abrir esto Let's go, Diego Estamos A ver Sí Play local Bueno, Diego, tú eres de la derecha Algo te lo explico Espera, que no me acuerdo de Espera, déjame ocultar esto Un segundinho Vale, yo soy El de la derecha, ¿no? Sí, player 2 Ahí Salgame Ah, bueno El de la nariz prominente Prominente Hey, Vincent ¿Qué es tu plan después de esto? No sé No he pensado realmente ¿Has pensado sobre esto? Eso debe ser el primer para ti ¿Tú, Mr. Overthinker? Hay una diferencia entre Overthinking las cosas y ser smart, Leo ¿Estás impulsando que no soy smart? Tus palabras No las mías Hey No puedo ser smart en tu libro Pero tengo que hacer No puedo ser smart No ve el ratón fuera de la ventana Ah, seré charácter Ah, vale Yo soy Yo soy este Yo soy Ponisten Tienes Vale, ya hemos visto Leo Caruso No miramos el background Tengo muchas ganas de jugar Y muy pocas ganas de enterarme del background Ricardo Ricardo Flick ¿Qué eres Ricardo? Entiendo que sea algún Algún emoji de esos Ah vale Porque no tengo esta la misma aldi Correcto Sois normal Voy a ver si tengo ahí ya en puesto de Creo que estamos yendo de excursión del colegio Yo las veces que me mantengo autobús fue para eso Vale ya hice ahí ya moderador Para que controle las putas fieles De el resto Cuando se metan Sí, sí Que los tres espectadores que somos nosotros No se desmadren No, yo decía más por arbeso y todo esto Mira, qué camisa más guapa tengo Estas son las mías, eh Te representa bastante Sí, tío Barbuca tal Es como tú Tiene un brazo a cada lado Dos piernas Dos brazos 10 dedos Creo No lo sabemos todavía No miramos el background Claro Que yo no quería spoilers Esto se juega con mando Supongo, ¿no? Sí Sí, sí ¿Cuántos años tiene este juego ya? Tres Se ve muy bien, eh Leo Caruso Vale Reprendentemente funciona Yo me estoy bajando de luz Te veo Voy arriba a la izquierda Ese, ese soy yo Maggots Maggots Suena, me suena como maggots Te acaba de llamar sangre sucia, creo, eh Es el hijo de puto Si le voy a reventar Yo creo que los maggots era eso Hey, ¿estás bien? ¿Qué quieres? Stay strong Stay strong ¿Ves creer que soy fuerte? ¿Ese fuerte Luis? ¿Eh? Bueno, estás malo si lo hagas Porque yo me he pecado a la gente Yo me he pecado a la gente Realmente bien ¿Tienes eso? Sí, estoy seguro de que lo hagas Buena suerte No voy a probar a jugar con volante Oh, Dios mío Este lugar es malo Es, es realmente, realmente malo No sé, no, no No puedo sobrevivir en aquí No, no me pertengo en aquí, hombre ¿Qué es lo que sabes de este lugar? Es malas noticias, hombre Malas noticias Malas noticias Realmente, ¿es serio? Es el peor malo de mi vida Estaba en aquí Es el peor malo Es el peor malo Es el peor malo Relájate Estoy tratando de te arruinar Oh, hombre No soy el tipo de difícil No, no No soy el peor malo 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 Hace no tanto que me vi Prison Break Estoy preparadísimo La primera temporada es brutal Sí, el de la camiseta blanca Tiene la idea de Diego Porque por eso mismo Por eso mismo Diego eligió eso Lo hablamos con los developers Cuando estaban haciendo beta testing De que el personaje No estaba inspirado bien No corrigieron lo de las patillas Que les se lo dijimos Es que soy yo literal Ojalá se pudiese jugar con volante Igual me canso de girar en los diálogos Y acelerar para usar la opción Gracias por ser un poco Ahí se puso el culete Uy, uy, uy Qué confianza cogiste Muy rápido, ¿no? Mira Ahí, agacho un poco Hostia Ay, va Qué chorrazo La ley griega Mmm, me gusta ¿Estás cansado ya? Joder ¿No caminas de nada? ¡Ey, guard! A ver, villán Tampoco se vio tanto Ay, Dios Ahora se está viendo mucho más, ¿eh? Y muchos más culos No, pero no se ve No se ve No se ve ningún Frankfurt Es el caer Si se quita Bueno ¿Por qué, la prisión? ¿Algo preguntas? Sí ¿Cuándo nos permitimos visitar aquí? ah ese eres tú claro una escalera muy fancy para tener una prisión ¿no? así no puedes correr demasiado supongo puede ser, puede ser pero es pilafancy está uno aquí meditando, voy a tocar de los cojones ojo que adelante a uno la acaban de hacer ojo hacerla individual, eso sí que es caliente pues sí toca la tapa a ver si está caliente ¿te quieres enseñarte cómo? no, no es mi cosa ¡Close up 49! ¡Gracias con tu libertad ahí! ¡Gracias, hombre! te llevó mucho tiempo ¡Vamos! ¡Inside! ¡Hey, relax! ¡Yo dije, hazlo! ¡Vamos! ¡Ey, hazlo fácil, hombre! ¿Qué pasa con ti? ¡Vamos a la celda de al lado! supongo supongo no te imaginas estamos en edificios edificios distintos y no no interactuamos en todo el juego el juego es y cada uno por su lado y ya está tú a Boston y yo a Nuevo York tú a Boston y yo a Nuevo York sí oh no lo sé, hombre está ahí es todo lo que sé ah ese eres tú si aprietes el gatillo me, me ves ¿qué pasa? ¿cuántas dominadas haces ahí, eh, valiente? no puedo hacer dominadas hombre pero las hace con los brazos para atrás, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, diez! ¡Fijo que hay un logro para hacer diez! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¿Oh, sí? ¿Qué te mantiene? ¡Pero, sí! ¡Pero, sí! ¡Pero, sí! ¡No te vas a hacer nada! ¡Oh, sí! ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sé? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Eso es lo que lo sé! ¿Tienes más preguntas? ¡Pero, me dejad solo, hombre! ¡Soy pura patilla! 98% patilla, 2% mala hostia Vale, por aquí no era ¡Es solo dos, hombre! ¡¿Qué estás hablando?! ¡De supuesto que son habilidades! ¡Skills, mi arco! ¡Eso luchoso bastard! ¡Vamos! ¡Ya traga los dos! Este le hace trampas, eh! Porque no podemos estar juntos ¿Dónde tenemos que ir? Eh... A mí me pone que tengo que ir al ba... Sí, béisbol ¡Basquet! Buenísima la Disley ¿Qué el��면 de estas luchas están ahí? ¡Muy bien, Illan! Come tus pipas Tranquilamente Como siempre ¿Qué son estos chicos? Espera, espera ahí, espera ahí ¿Por qué puedo entrar? ¡Porque puedo entrar yo! ¡Dene! Dime, socorro Ahí estás. Es hora de jugar. Voy a morir. Voy a morir. No es sobre lo que quiero. Es sobre lo que Harvey quiere. Ese pecho de la mierda mejor estar feliz. Está en el exterior. Puede estar en el exterior. Pero aún me paga bien, ¿eh? El hecho es que me paga muy bien para matarte. Y no te gusta realmente. Así que es una situación de ganas para mí. Sí. Ahí está. ¡Venga ahí, nuevo pecho! ¿Qué haces? ¡Va, Draganmix! ¡No! No puedo comer. ¡Venga, madre! Menos mal que estuviste practicando la dominada, ¿eh? Ya, tío. ¡Guau! Acabo de reventar la puta vida a uno. ¡Bienísimo! ¡Counter! ¡Mira que parre! ¡Madre mía! ¡Ah, Madre mía! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 Ay dios, me confundí de botón. Te acabas de pegar una bofetada. Te acabas de pegar una bofetada. Oye, me gusta el combate, eh. A ver, es fácil todo eso. Bueno, es fácil, pero es bastante espectacular, coño. Sí, no, a ver, es lo bueno de los... ¿Cómo se llaman estos? Los quick time events. Que queda espectacular siempre. A mí me das a elegir entre Matrix 2 y esto. Muy bueno. Pero si no, ¿qué hacéis así de...? No te dieron en ningún momento. Eh, un guardia negro. Matamos a gente casi. Javi, que nos van a poner a jugar al solitario. No te dijeron, eh. Ojo, llevo mucho si jugara al solitario. Ojo. Llevo mucho si jugara al solitario. Ojo. No quieres ser a finuitos, tío. Claro, es que no nos conocemos entonces. Esto igual lo decía el backround. Ajá, puede ser. A lo mejor en la primera escena es del futuro. El futuro. Oh. Es pizza, eso. Mira que... Ah, no será tarde. Sí, pero mira que cómo están... Qué detalles gráficos tienen esos elementos, eh. Es correcto. Una puta mierda. Ojo. Cuatro espectadores. Uy. Tú y yo y Jan y otra persona. Ahí... Ahí se abren apuestas, eh. Ya me estoy metiendo en bronca otra vez. Con unos chamacos. Me neither. Ahí se me desconecta el palmo. ¿En serio a mi verdad? ¿En serio? ¿En serio? Toma. Misamacos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es? ¿Un restaurante? Lo que sea, hombre. ¡Hey, tú! ¡Aquí me llamo! ¡Sí! ¡Echo! ¡Echo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Ahora tengo un cabello! ¡Hombre a ti, hombre! ¡Vamos a matar! Estoy tirando muchas cosas, pero no funcionan a ninguna. Sí, sí, yo le tiré la de Dios. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, ¿qué quieres? ¿Quién quiere morir primero? ¿Tú? ¡Vamos! ¿Sabes quién no es tan enfermería? El guarda Te acaban de casi apuñalar Y te estás quejando por un puto pinchazo Este no pasa el COVID Son dos vacunas Este prefiere pasarlo Antes de que le vacune Ojo, ojo El servidor cura a la enfermera Como me apetece ese alargador Hey Hey, del culo I'm Leo Vincent Listen, thanks No mention it I mean it, man What's your beef with that guy anyway? Ah, let's just say it's a long story But don't worry about him He's out of picture now Could you do me a favor? Like what? There's something I need What's that exactly? Nothing, man It's simple I just need you to watch my back While I get it, that's all Sorry, not interested You know what? Fuck it I'll do it myself Wait, wait, wait What? You can't just walk out of here Of course I can We're gonna both end up in the hole Well, I don't have a choice Alright, alright I'll help you Just don't get caught Okay Keep your eyes sharp Ok, I'll distract the nurse Just watch out for her What can I do for you? Porque no me puedo No puedo elegir Ay, se me desconectó el mando I need to wait for that guard to move Alright Back to work Hey, uh I had a question for you But I, uh Forgot it Sorry Yeah, you took quite a big blow to the head So, uh How did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life So it's just kind of make sense Vincent needs to do something about that guard Look what you made me do Hablo con el tío Ay, Dios Si Uff Damn, coffee ¿Qué? 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 Me va a ver I'm really hungry ¿Por quéальные más comida por favor? Controlado ¿Me da tiempo llegar? Sí ¡Vamos! ¡Esta porción no podía comer a un húmedo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Lo acabas de ver? ¿De repente desapareció? Estaba hablando con una enfermera, llegaste y de repente acabó la conversación. Ah, está aquí. Sí, bueno hombre, ya... realmente solo la estabas entreteniendo, tampoco había más. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Vamos! Sí, claro. Mira que escofina más de butamadre. ¡Vamos! 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 Yo no veo mi micrófono activarse, pero si estás hablando si estás hablando. Es que dice Ian que hay eco. ¿Hay eco? No debería haber eco. Bueno, igual se me colo a mi por el... Sí. Es mi plan. Y yo decido lo que va a bajar. ¿Tienes eso? Claro. Lo que sea que digas. Yo lo digo, hombre. Si te lo mierdas, te voy a matar a mí mismo. Lo entiendo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Lo sabrás de pronto. Esto es una avioneta, ¿eh? No tenías realmente un plan de escape, ¿no? ¿Qué estás hablando? Claro que lo hice. Tienes una idea. Te daré eso. Te sacaste, ¿no? ¿Qué significa que me sacaste? Nos sacaste, juntos. Sí, sí, claro. Pero si no fuera para mí, todavía estarías ahí. No olvides que he salvado a tus manos. Dos veces. No sé por esa parte de salvar a mi mierda, pero te daré esto. Eso me ayudó. Un poco. Ha, 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 ha. Un poco. Bien. Un poco. Very cayó. Un poco. Un poco. ¿Qué bien, creo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's going to cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? We've got a couple of workers here. Here. We need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? Hmm, I guess we could use a few extra hands around here. Hey, you see up there? Yeah, we need to get up there somehow. Well, all right. Esta es mía. Púrpate una. Probablemente no debería caminar en esto. Me sale lo de... Ah, si le das pa' arriba al joystick. A mí al menos me deja romper. No, mira. Guardia. Mi bruma se ha rompido. Bueno, no solo stand ahí, get a new one. Tengo un, me tonto. Te tocó la parte divertida de... ...del gameplay. Tranqui, me. No tengo todo el día. No, claro. Dime un poco de tiempo. ¿Dónde está esa cosa, en realidad? Por ahí. ¿Y ahora, qué diablos te vas a entrar? No tengo ni idea de cómo subir, Tobias. No estaré ahí en ningún tiempo. ¿Sí? ¿Y ahora vas a hacer eso? Pues yo no lo haré. Es por cierto. No te preocupes. Voy a cuidarlo. Aquí me van a meter bronca. Así que... Me deja hablar con el guardia para que te dé otro. Me deja hablar como estas mujeres. No, no es tan malo. ¿De qué estás hablando? Es muy caliente aquí. Y la tarra es difícil respirar. Sí, pero es bien estar fuera. Dentro, además, el tarra... Me hace llorar. Si no estás haciendo lo que quieres, lo tienes. A ver si el guarda... Hey, mi palma está rompida. Ah, pues sí. Lo que es... Es que estén aquí. ¿Subo? Subo. Subo. Ja, mi vida. Subo. A lo mejor tengo que ir yo a distraer al guardia este ahora. Ah, te necesito aquí para subir. Ven, ven. No me veo el guardia. Voy caminando panchísimo. Sube. Claro, porque yo cuando venga el guardia yo voy a estar... Porque vas a estar tú arriba. Es que me asusté mucho, eh. Tú. ¿Qué estás haciendo? No, nada. ¿Qué es el problema? Tengo tu nueva palma. Ven aquí. Ven. Ahora vuelve a trabajar. Sí, sí. Lo he hecho. Es hora de volver. Ah, Dios mío. Ah, mierda. El guarda está mirando este camino. Leo, distraer a ese guardia. Ya, pero... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Siga de ahí, ahora! ¿Estás escondido? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Ahora tengo que buscarme un compañero. Ah. No pasa nada. No pasa nada. Es caliente aquí. ¿Estás diciendo que, amigo? Esta uniformidad me hace llorar como un piso. Deberíamos comprar algunas cervezas. ¿Qué? Sabes, unas buenas cervezas fritas. Que se aceleran y hacen que los días salgan más rápido. Sí. Sí. Eso es verdad. ¿Entonces? ¿Nos vas a comprar algunas cervezas? Creo que esto es un restaurante. ¡Vuelve a trabajar! Es hora de encontrar un camino de vuelta de nuevo. La mierda, está cerrado. Leo, ¿me puedes ayudarme? Te ayudo aquí. Joder. Buena... Fregona, ¿eh? O sea... Sí, sí. Mejor que la otra, eso ya te lo digo. No puedo coger la frego, ¿no? No puedo coger la frego, ¿no? Voy a hacerlo al negro. Tienes que darle el chise a la frego. Tienes que darle la frego de su mano. No puedo coger la frego. No puedo coger la frego. Mejor que te la frego para qué me gusta. Pero no puedo coger la frego. Tengo algo especial para ti a leer, espero que te guste. Sí, seguro que lo haré. No lo esperaba. Coño. Ah, pensé que me iba a poner a mear, tío. Madre mía. Vale, no viene nadie. Está viniendo el guarda, está viniendo el guarda, cuidado. Va a pasar el guarda ahora, Diego. Vale, 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 vale. Para, 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 para. ¡Ay, Dios! Me lo paro. Dale, cancel. Ahora, ahora. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. ¿Qué estás haciendo tan tarde? No te pierdas mis bolsas, hombre. No estoy haciendo nada. Vale. Vale, ya puedes. Vámonos. Ah, estoy aflojando los tornillos. Vamos. Joder, me da tiempo a todo, tío. Cuidado. Cuidado, viene un guarda, viene un guarda, viene un guarda, viene un guarda. Vale, vale, vale. Vale, vale. Uf. Fue más justo de lo que, de lo que me hubiera gustado. Buenas tardes. Vale, vale, vale. Si, espera vueltas. Si, golos a dormir. Si, señor. Lo harás. Gaby. No lo hagas, lo hagas. Vale, vale, vale. Que viene este, luego viene otro. Está guay lo de no tener que mirar la... 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 la parte tuya. No es una cosa muy buena. No es una cosa muy buena. Y no, no... Vale, ya, dale ¡Go, go, go! Esto va a tardar mucho más de lo que esperaba Que fuese a tardar, eh Ya, pues espero que guarde el progreso, ¿no? Lo que ya hizo ¡Me da tiempo! No, no me da tiempo No, no, no me da tiempo Voy a dormir Estoy en mi camino Solo cerrando mi cabeza por un tiempo ¿Puedo? Dale, dale, dale Vale, guarde el progreso, bien Si no, morimos aquí de viejos, eh Eso sonó Vale, vale, ya está, ya está Ah, y tú tienes que hacer lo mismo ahora, vale Pero ahora no Ahora no, ¿qué pasó? No, 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 me había percatado de que igual había guardias Y por eso somos dos Oye, señor guardia ¿Le puedes dar este cincel a mi compañero? Y se viene ahora otro Cuando pase este, así que cuidado Voy a la cama, inmate No quiero dormir Just leave me alone No quiero dormir Hey guardia ¿Qué quieres? Vale, vale, claro Es que como me salió la opción nueva, no Venga, dale Es que esta primera Tarda mucho, pero bueno Recoge Vale Bueno, al menos viene el otro ahí Y tendrás pista limpia Joder, está viniendo el otro ahora ¿En serio? Sí Claro, es que si nos la jugásemos y te lo distraigo un poco Pero Cualquiera se puede hacer ruido, ¿sabes? No puede ser verdad Que viene el otro No lo haremos en la vida esto Este paso, ya verás Pero para eso lo ponen, tío Para que te dé la locura Y tengas que repetirlo todo Pues que no te extrañe Porque el mío fue muy fácil Claro, claro Este está A ver Ahora sí, ¿no? Sí, 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 venga, venga No, bueno Cancel Ay no, joder, otra vez no Igual te tengo que distraer a este Puede ser, pero es que no quiero hacer ruido Imagínate qué tal Pero lo que hace ruido es quitar Romper la chapa de atrás Pero ir gastándole el borde No, igual no molesta Sí, sí, te lo tengo que distraer Porque está viniendo el otro ya Es que en la puta vida Vamos a hacer esto Vale, pues yo te distraigo Al primero que viene Al que acaba de irse Vale En cuanto se vaya este Me pongo yo Sí Venga Ahora por decirlo No se mueven Ya, tío Uf No me acordaba Que eso tardaba tantísimo Vale Voy a distraer al tío Para que sigas un poco más Bueno, mira Si hiciste la mitad En un viaje Voy a cancelar Vale, vale Es un cagao Sí, la verdad Es que retrasando Distrayendo a este Igual lo sincronizábamos No sé Vale En cuanto me pase el otro Por las dos Me pongo otra vez Que me queda como la mitad Y creo que me da Sí, sí Hiciste la mitad ahora Lo que necesitaremos Otra ronda Para romperlo de atrás Seguramente Porque Si no, igual lo tienes muy cerca Venga, dale Dale Sí, sí, sí Pero no rompas Lo de atrás Vale Vale Lo rompí Vale No lo distraigo Porque Vale Es que Claro Si lo otro Tiene que hacer ruido Y si está justo al lado Tío Me parece un canteo Creo que tengo tiempo Según se vaya este Tengo bater Tío Qué celda de mierda De segunda categoría Me tocó Eso es por ser italiano ¿Puedo escapar ya? No creo, ¿no? De la celda No de la cárcel Ah, vale Tú no viste La fuga de Alcatraz ¿Cómo se nota? Sí, sí, la vi Sí, la vi O sea Habrá que ir preparando El resto de la huida Pero falta, por ejemplo De la fuga de Alcatraz Poner el Poner el Los muñecos Que aparezca Que están durmiendo Necesitamos chubasqueros Uy Me salió aquí algo Para un botón, ¿no? Ah, igual fue la escalera Vincent Ven aquí y me ayuda Hay algo más que el ventilador No parece La volumbre Que hay más cosas Una puerta Pero está cerrada Vamos a parar el ventilador ¿Y qué haces? Este pavo ¿Tienes un pasto loco, tú? Entiendo la pinta, sí Hey, no puedo detenerlo Para siempre ¡Va a través! No te dejes ir Lo dejas Lo dejas Me corta las piernas ¿Puedes cerrar el fan De donde estás? Vamos, me ayuda Hey, hombre Find a manera de cerrar el fan No puedo detenerlo Ah, ¿qué me vas a abrir Por la escalera? Ah, no Y esto nos va a dar el cantazo Oh, no Ojo Me quería llevar la barra Hasta donde me dejasen Hasta ahí Ahora vamos a hacer esto No lo dejas Lo dejas No Tienes que Estoy muy bien Lo dejas Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're going to need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're going to inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Okay. ¡Suscríbete! Vale, creo que ya sé poner una lavadora. ¿Por qué por eso no fumo, tío? Así solo me pueden sobornar con dinero. ¡Que me dejes! ¡Que turra me está dando! Necesitamos que cojas cosas. ¡Tío! ¡Que las metí en la lavadora! ¿En serio? Te lo juro por dios. ¿Tengo un carro aquí? ¡Ey! ¡Para tu propia carta! Sí, sí, bien, bien. Perdón, es culpa mía. Si no me lo podías haber visto. A lo mejor si te acercas puedes meterte y hay cosas. Ah. Voy a ponerlo para aquí ya, pero mejor... Aquí podemos cojar algo. Solo tengo que saltar ahí. ¡Ah! ¡Eh! Cosas. Que voy a tener muchas de esas, creo. Eh... Ah, vale. Pero bueno... Ahora no me deja. No, porque ya puso que eran suficientes para esconderte. Vale, ¿y dónde podemos llevar el carro que no nos vean? Aquí atrás. Vámonos a lo oscuro. Conchismo... Cierta, huele como una mierda en aquí. ¡Shh! ¡Papá tu voz ya tuba! Me puso, pero huele muy malo, chaval. Sincerno. Sólo le puso y en caliente. Si, si, si. Pero todavía, huele, chaval. ¡Adiós! Seguí. Bien, veamos lo que tenemos aquí. Bien, parece bien. ¡Suscríbete! Bien, es hora de salir a esa guardia ahora. No sé cuándo puedo salir, ahí me muevo. Pero hay un problema con la máquina de la washing. Oh, ¿sí? ¿Qué es el problema? Está rompido, no lo sé. No se ve rompido. ¡Hasta de mentir! ¡Vuelve a trabajar! ¡No se ve rompido! ¡No se ve rompido! ¡No se ve rompido! ¡No se ve rompido! ¿Y qué es el problema? El problema es que todas estas máquinas que nunca hacen es que se rompen. ¿Y eso es algo malo? Sí, es algo malo. Porque cuando se rompen, los guardias vienen a correr a mí. Podría ser capaz de subir esto con el alcalde de Vincent. ¿Vale? Oye, no sé cómo romper la máquina. Vale, creo que ya se rompió la máquina. ¿Había un tío con una plancha? Ah, bueno, ah, ah, pues también vale eso. ¡No se ve rompido! ¿Ahora? ¿¡No se ve rompido los brazos? ¿¡¡No se ve rompido! ¿¡¡No se ve rompido! ¿¡¡Vamos a rompido! Ahora ya se ve rompido, ¡no se ve rompido! ¡No se ve rompido! Está cerrado. Ahí está la venta. Solo tengo que poner las luces dentro. Y supongo que ahora te subo yo las... Es... ¿Me querrás más? Tres, el número mágico de todos los videojuegos. Estaba pensando... Ay, escaparnos, escapamos normal, ¿sabes? Volvemos igual, plan sin problema. Está bien. Está bien. Baja tu primero. Baja tu primero. No realmente. Esperamos que estas luces se mantendrán, entonces. Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, son luces. No una ropa. Nunca lo sabes. Ay, mierda. Estaba esperando que me pusiese algo, ¿sabes? Y yo probando si se puede balancear uno a los lados. jajaja. Esta trampilla de abajo. A ver si. Ahí, ahí, ahí. Cargando bien de... de lumbago. Una hormigonera. ¿Te quieres ir allá? ¿En serio? Es azul. Necesitamos una luz. Necesitamos una luz. Ah, mierda. Voy primero. No! ¿Estás bien? Uh, sí. Necesitamos una luz. Necesitamos una luz. Necesitamos una luz. Vaya. Sí. ¿Quién hubiese dicho? Cállate. No me engañas. Vi un puntito por aquí. Aquí está. ¿Puedo obtener una luz por aquí? Estamos viendo las celdas mojadísimos. ¿Cómo te acabaste ahí? No, no. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué? Estaba todo oscuro. Por eso necesitamos un poco de luz, Leo. Madre mía, ¿no? No tengo que ir por aquí. Ah, que no bajamos al mismo sitio. Puedo bajar aquí. Oh, Dios mío. Este agua huele como mierda. Bueno, es mierda. ¿Estás divertido ahora? No, solo estoy diciendo factores. Estás esperando en la actual mierda. ¡F*** a ti, hombre! Elio. Una válvula. Ve a verla. Ahora. Perdón. Vale. El que tiene problemas de visión soy yo. Ve a ver si puedes encontrar una abierta. Entiendo. Aquí, ¿no? Ahora bajo el nivel del agua. Vale, vale, ya veo quién es el mandón. Y quién es el que se mete hasta el cuello en mierda. Parece que ese ha parado el flujo de agua. Eso me hace pensar que el agua se va a acumular en otro sitio. Eso me hace pensar que nos van a pillar, ¿sabes? Cuando empiezas a rezoomar mierda por los váteres. Es que estás coalti. Pero como en mi celda no hay váter, pues no pasa nada. Tráeme. ¿Cómo no estás tú para decirme que esto es una válvula? Es que no sabía que era una válvula, tío. Pensé que me podía apoyar. Que no puedes meter la mano por la rejilla. Ah, que hay un. Hay un caldado, cabrón. Esto debería funcionar. Ven aquí. Vamos a bajar esto. Creo que esa de tres. Una. Dos. Ah, eso te iba a decir. Una. Dos. Y tres. Una. Yo a la vez fui. Una. Dos. Y tres. Que me dices tres. Y no va. Ay, Dios. Espera que no veo nada. No veo nada. Es que el botón de girar la cámara y el de controlar al personaje, los dos mueven la linterna. Es una cosa muy... A ver, hay una flecha aquí que dice a... Aria. Dios mío. Por Dios. Ahora se convierte en el... Al otro lado. Se convierte esto en el... ¿Cómo se llama este juego del manicomio? Eh... Outlast. El Outlast, sí. Tampoco es por aquí. ¿Dónde cojones es? No. No, aquí a la izquierda. ¿Dónde vinimos, no? ¿Vinimos por aquí? Vinimos por el siguiente pasillo. Ah, pues entonces el siguiente pasillo. Es que hay un doble izquierda, ¿no? Pues que común. No tienes que salir. Espera, que pone el cartel. Adiós. Ahora hay un vagabundo aquí viviendo en la cárcel. ¡Oh! ¡Sabe lo que vamos a hacer! ¡Oh! ¡Sabe lo que vamos a hacer! ¡Oh! ¡Yo me acuerdo de esto! ¡Esto lo vi en el trailer! ¡Uff! Me van a aflojear las piernas, eh. Yo creo que tengo una idea. Ponme tu espalda contra mi. ¿Estás mierda? Solo recuerda que puse contra mi espalda. Nunca va a funcionar. Relájate. ¡Es demasiado alto, hombre! Yo lo he hecho siempre como niño. ¡Eres locos! ¡Ay, Dios! Morimos los dos, ¿no? Espera, déjame avanzar, déjame avanzar. Me has matado. Me has matado. Claro, tú le das... ¡Ay, Dios! Pero puedo darle en el sitio alguna vez, espera, eh. Vale, nos cortó un poco, nos cortó un poco. ¡Eso, Dios mío! ¿Quién va? Yo, ¿no? Tú, tú. Claro, no hay que olvidar que técnicamente lo veo como un poco de recto. No, pero funciona espectacular, eh. Parsec, sí. Imagínate hacer esto... Joder. Imagínate hacer esto con delay. Ya, tío. Estaba probando, le di... Le di un poco antes a ver si tenía delay y no, eh. Hostia, yo llego arriba y no me suelto, eh. Y ahora bajar. Imagínate tener que bajar ahora. Uso la nariz de crampón. Uso la nariz de crampón. Ja, 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 ja. Un wrench sería bueno. Hay solo un lugar donde puedes comprarlo. El trabajo. Sí. ¡Mierda! No. 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 El problema va a ser como colocarte, ¿sabes? Para bajar. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! No sé si te reconocí de alguna cosa. No sé si... Creo que descubrí mi nueva vida, ¿eh? ¿Te trabajaste en el baño, no? Sí, claro. Me fui transferido. Ah, entonces es de donde te conocí. Probablemente. ¿Por qué te preguntes? Mira, ¿puedo borrar esa herramienta? ¿Esta? No. ¿Por qué no? Porque los guardias son locos si te dices esa herramienta. Tienes que mirar tus herramientas ahí. Ok, lo haré. Eso es lo que llamo un pedazo de máquina. ¿Por qué? Tienes que concentrarme. Joder, madre mía la gente, tío. ¿Por qué de la mierda te quedas tan estresado? Escucha, si no lo hago bien, me trajeron a la sala de baño. Entonces, la sala de baño, la sala de baño... ...los ambos apuntan. Creo que tienes que distraerme al pavo y mientras yo no robo la llave inglesa. Ah, que tengo que ayudar a este. Sí. ¿Por qué estás enojado? No, es enojado. Al que está. Hey, he escuchado eso. Cuidado tu boca, amigo. Sí, sí, nada más. Sólo dame lo que necesito. ¡Dumbre! ¿Qué necesitas? Un cuchillo. Es bastante difícil tener un trabajo sin hacerlo. Entonces no deberías haber perdido. Te dije que no había perdido. Te lo regalé a ti ayer. Bueno, mejor esperarte que estés bien. Porque no puedo encontrarlo aquí. ¡B***! Es que no sé dónde estás. Solo no hay uno. Es éste. Sí, ese pavo. Hey. Hey. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Sí. ¿Qué quieres? No, 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 no. Tengo una pregunta rápida para ti. ¿Cuál es el día? Eh... ¿Es el domingo? No, no, no. El día. Tengo que saber el día. Si lo sé, hombre. Tiene que perderse la cuenta de esta mierda aquí. Creo que le puedo... Ah, no. Ya lo hice yo. No, era para ver si se lo podía devolver al tío. Eh... ¿Dónde estás? ¿Qué tenemos que hacer? Magen de Gren... Te distraigo a este... Ah, pero no, el detector de metales. Claro. Ah, salgo yo. Sal tú, gente, tú por un lado. Paso. Aquí a la izquierda. No, no sé aquí. ¿Qué? ¿Te lo dejó? No. ¿Por? Uh-huh. Ah, espérate. Hay un pasillo por aquí, pero... Tiene que ver hasta dónde llegas. Uff. Uh. Parece que hay algo detrás de esa caja. Esto podría ser útil. Ah, por ahí me van a bajar. Podríamos nuestra caja... Podríamos usar esa caja. Uh-huh. Oh, oh. Oh, oh... Oh... Oh, oh. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh yeah, oh, oh. ¡Anda! Fue por donde entramos al principio. Déjame pasar a mí primero y luego me lo pasas, creo. ¡Oh! ¡Ardes! Es que esta ventana la vi antes, la ventana. La vi cuando entré yo y entonces, claro. ¡Hey! Dice Gago que si estamos en Discord podríamos comentar la jugada. Estamos en Discord, bueno. Hay un canal aparte. Estaba mirando tu mitad como si fuese una cinemática. ¡Te la van a quitar! ¿Tienes un problema aquí? No. ¡Tienes la mano! ¡Oh, ¿verdad? ¿Entonces qué es ese look en tu cara? ¡Tienes la mano todavía ahí? ¿Tienes la mano todavía ahí? Yo tengo un mal estómago. Tengo que volver a mi cello. Ahora. ¿Estás escondiendo algo? No. ¡Hey! Creo que eres. ¡Verdad! ¡Hasta de romper mis bolsas! ¡Verdad! 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 Estaban en una celda antes de... Antes de la mía, ¿eh? Me asusté mucho. Estoy muy tenso, ¿eh? Yo también. Pásame la llave. Estoy más tenso que como cuando no copiaba en el instituto, ¿eh? Vaya cojonazos tiene. ¡Listo! ¡Zizi! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Vaya! ¡Qué hostia! ¡Pero que estoy tenso de verdad! ¡Cabo de ver a Jesús en tu pared! ¡Ay! ¡Dios! Pasó lo peor. Menos mal. ¡Dios! Dios mío, te extraño. Te extraño también. Linda, tengo un plan para salir de aquí. Bien. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Tengo alguien que me ayudará aquí. ¿Quién es? Nuestro nombre es Vincent. Parece legítimo. ¿Estás seguro? Quiero decir, todos pensamos que podamos confiar a Harvey. Pero este hombre no quiere llevarlo tanto como yo. ¿Qué? ¿Por qué? No sé todavía. Pero voy a descubrir. Bien. Entonces, ¿cómo es Alex? Bueno, ha pasado seis meses. Él pierde su padre. Casi. Me extraño, Linda. ¿Se encontró? No, no, escucha. Está bien. Él todavía cree que eres en Italia, ayudando a tu abuelo. Bien. Bien. ¿Algo de Harvey? No te preocupes. Él no nos encontrará. ¿Y tú seguro? Sí. Nosotros nos trae un nuevo lugar. Debemos estar seguros por ahora. Sí. Carol. ¿Por qué no estás aquí? Porque estoy en casa, esperando nuestro bebé. Por favor. Nos hablamos sobre esto. No, tú hablamos sobre esto. No te preocupes. 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 ¿Nos he? ¿Ya heard of the weather? There's a storm coming I did It's our window We'll leave tonight I'm ready ¿Tienes la rueda? Solo no lo desplazas, ¿ok? ¿Me jodas? ¿Crees que voy a hacer este desplazamiento de nuevo? Vamos a esperar que no hay que esperar. No hay nada que esperar. No está sucediendo. No, no hago yo ese giro. No creo que estoy fuera de este desplazamiento. No se termina hasta que la señora gorda canta. Ella va a canta, confírtame. Yo seguro que sí. Ok. ¿A dónde? No sé, pero por aquí. Aquí, justo aquí. Sube. Creo, vamos. ¿Puedes? No, no puedo subir, ¿no? ¿Ahora? No, no, no. Ah, aquí, mira. Ah, en la ventana, eso. Vamos a ver el conduce de ventilación. Si, no sé. ¿Quién habló? Está un poco de miedo. Hay guardas ahí, eh. Mira qué altura, tío. Hay dos guardas ahí, eh. Ah, se puede pasar sin más. Es que no me digas que con contar los lámpagos, eh. Con los dos. Ok, claro. Está funcionando, solo un par de más. ¿Estás bien? Está bien. ¿Ves esa torre? Sí. Pues estamos fuera, tonto. Eso es, tío. Ok. ¡Hey! ¡Cuidado, tío! ¡No! 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 Estoy muy tenso. Vale, take down. ¿Tú o yo? Ehh, un momento, eh. A ver, creo que hay que saltar por aquí O hay que primero distraerlo Espera, espera, hay un escalera aquí, loco A lo mejor la hubiésemos liado ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hay uno aquí! ¡Baja! ¡Baja! Ya está A ver, supongo que tú por abajo Y yo por arriba, ¿no? Vale Creo que puedo cargarme a la guardia Sí, entiendo que hay que meterle un guantazo y ya está Pero vete por la espalda No se hace así, pero bueno ¿Por qué? Ah, vale Si pongo que el de arriba me podría acercar Y engancharlo también No sé por qué no estás viendo conmigo, la verdad Y ha llegado al final, ¿no? Ah, estamos en el tejado de donde cogemos la... Escofina Leo, por aquí Vale, ¿dónde estás tú? Final ¿Qué estás haciendo? Igual... Noquear al de arriba nos ayuda Al final de la pantalla Puede ser, puede ser No tengo idea Pero no sé... Me estás ayudando a subir a un sitio en el que yo ya estoy arriba No sé si eres consciente Claro, o sea Podríamos haber llegado por arriba los dos Como por abajo los dos Ahora evolucioné esto a juego de citas Y tienes que ligarte a la hija del alcaide Mola, va a poder echarse un chupito aquí, ¿eh? Ey, ¿qué es esto? Acabo de liberar un pajarito Yo estoy girando el mundo He conseguido libertad He conseguido el logro Ey, se puede usar el teléfono No sé qué estamos haciendo Ah, desconecté el teléfono Para que no llame Yo creo que hay que hacer más cosas, ¿eh? Mejor seguir por esa habitación Afuera no había nada, ¿no? Yo estoy asumiendo que no haya gente ¡Dios! ¡Cuidado! Llegaron en ascensor Arriba nada Por las escaleras, ¿no? Porque por arriba Sí, llamar a los ascensores Y es de mucho contento ¡No, se me desconectó el mando! ¡Ah! ¿Pero qué le pasa a tu mando, tío? Es por... Debes es por el... Por el... Del PC Que va como el orgeo también Yo supongo que es por aquí Pero no tengo ni idea, ¿eh? Se puede bajar más Voy a bajar abajo del todo Vale Nada Que hay gente Qué susto Claro, y todos estos escenarios Ya los conocen La puerta detrás de ti está abierta Tu derecha ¿Qué, qué, qué, qué estás hablando Ah, ah Bueno Será por aquí fijo Ah, igual Espera Nos cargamos uno a cada uno Ah, ok Ya te entendí Sí, vale Ok, ok, ok ¿El de la izquierda o el de la derecha? Sí A ver si pillo la luz esta No estás escondido tú, ¿no? No, pero con que estar detrás te vale Famosas últimas palabras Ahora En la torre está Nolan ¿Avantaste nada? ¿Qué? Está vacilando la torre, hombre Pensé que mientras había el lens flare no se podía avanzar Me perdí muy fuerte Me perdí muy fuerte Que es para la izquierda O por la derecha Yo bajé por la derecha Vamos Vale, vale Vale, ya te veo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bienes que evitar la luz de la luz! ¡Uf! ¡No! Pero chico Aquí creo que ya no nos ve No, hombre Yo creo que estamos muy cerca ya Pero bueno ¿Cuántos hay? ¡Oh, no! ¡Ojos y espectadores! ¿Ojito? Vale, apagué la luz Pero en realidad pensé que la íbamos a mover Vale, hay que usar ese... Tirolina, ¿no? Sí Yo apagué la luz O sea, eso... Creo que es más llamativo que otra cosa Ah O sí Sí, que te vas a colgar de una percha, claro ¿En serio? ¡Ah, mierda! ¡Vamos! Espero que pueda hacer eso, también Que me atropella Venga, toca Ah, que no saltaste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, vale! ¡Ah! Pensé que te ibas a colgar En vez de poner la percha Poner solo la parte de... De colgar, ¿no sabes? Ya, tío ¡Te vieron! Me están disparando, ¿eh? Me están disparando, ¿eh? Tú estás a punto de caerte ¡Ay, Dios mío! Estoy trepando lo más rápido que puedo Y va tan bien, ¿eh? Es que... Es que... Es que no sabes ni deslizarte por un cable, tío ¿Dónde se corre? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Te dieron! ¡No, no me dieron, no me dieron! ¡Y los controles! ¡Guau! ¡Qué fuerza, ¿no? ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No tengo intención de parar! Me dan cada muchísimo tiempo, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? ¡Ay! Pero bueno, ¿por qué saltar de cabeza? ¿Ahora te cruzas con el proto de Alan Wake? Te ilumina con la linterna ¿Por qué el mundo es redondo? ¿Qué es eso? ¿Por qué el mundo es redondo? Back in the prison When we climbed that shaft You know the back-to-back thing? Yeah What about it? ¿Did you really do that when you were a kid? No What? I saw it in a comic book once When I was a kid Tell me you're joking No I'm just glad it worked Oh my god I can't fucking believe you talked me into it A ver, soy sincero Ahora se convierte en un shooter este juego, ¿sabes? Escape from Tarkov Escape from XK Tal cual De repente es un MMO Y es una pelea con todos los que se están fugando de otras cárceles ¿Tienes un chopper? Sí Parece que realmente nos perdimos Están usando todo lo que tenemos Tenemos que estar cuidadosos No voy de vuelta Ah, y no Otra vez se me desconectó el mal Fui por el camino de la izquierda El camino de la izquierda era un círculo No En serio, otra vez ahí Estoy... sí, sí, sí Si quieres desconecta el mando, queda en tu zona Cuidado no te vayas a cansar de escapar, eh Cuidado no nos vayan a pillar Pero menos pillarán por tu culpa Que sabía que eso volvía donde antes Qué abrazos tienen, tío Mira que fuerza Hombre Oh, mierda Los policías en todo lugar Tenemos que mirar Sí Teníamos que ser No se me pillan El sigilo es mi mierda, chaval Odio el sigilo Ya no es en el... ¿Qué juego era? El... El de los dinosaurios ¿Ark? No Los dinosaurios robots Ah, el Horizon Zero Dawn Ese era súper útil el sigilo Te podías cargar a máquinas Necesito aquí A ver, espera, que me baje a uno Que aquí hay dos, vamos ¿Dónde estás, tío? Como si estás lejos No sé, me estaba cargando a uno ¿Dónde estás tú, tío? Allí Tío, como... Un momento De 3 a 5 minutos estoy contigo A ver, ¿dónde está esto? ¡Ihhh! Voy a por la épica, ¿eh? No puedo saltar esto A ver, trozos de mierda Uniros a la llamada normal con todos Dice el revejo No El revejo, no ¿Tú izquierda? Tu derecha y yo izquierda Está al revés ¡Pillaron! Por disléxico Pero no sé por qué Pero por disléxico Vale, tu izquierda Yo izquierda a tu derecha Vale Espera, espera, espera Para, 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 para ¿Cómo escaparon? Ah, ¿qué fue? La luz esa ¿Qué me veo? ¿Un notificador? Justo sigo mirando Bueno, gracias por la ayuda, tío Ahora Robémosle la ropa La ropa, las armas Las linternas, aunque sean Yo que sé algo O no Hostia, que está arbustos pequeños La virgen Pasa para el siguiente Yo he solicitado Backup From the sheriff ¿De acuerdo? Yo envío a Johnson ¿Cómo me vio? Si estoy en el arbusto Oh, mierda Seguro que me asomaba la nariz Pues, hijo Y ya que mensaje Puso Jaime Que pone ahí Un mensaje eliminado Por un moderador No, ok Dijo 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 Andrés Lo de unir Los trozos de mierda Y Jaime dijo Ya es tú Un trozo de mierda Has perdido un seguidor Escóndate con la X Que si no te ve Ok Mátalo Dale puñate patazo A ver Cágalo He perdido un seguidor No podría perder A seguidores Ni a un que quisiera Estoy avanzando Lo loco Que guapo Yo aquí plantaba La casa de Minecraft Vaya sitio Más de puta madre Plantarla así Super Super Útil Hacer cultivo Hacer cultivo Sí Hacer cultivo En algún lugar En algún lugar Y luego Acaparme en la mañana No van a ir Lleguen Voy a arruinar Si nos acercamos Acaparme 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 En una estrada Estaba esperándote todo el rato. Vale, vale. Cuando... Tres, una, dos y tres. Tú eres bastante más bruto que yo, eh. Sí, sí. Y además le meto con la izquierda para no matarlo. Jajaja. Ahí está la pared. No se vuelve ahora. Claro que no. Si cruzamos el ponte estamos salvados. ¿Quieres decir eso? No sé. No sé, porque yo había visto el gameplay hasta... hasta lo de trepar por el hueco ese del ascensor para arriba. Y ahí fue cuando decidí... Sí, fue cuando decidí... Ya se fundó. Hey, vamos de ese camino. Deberíamos poder escapar al ponte. ¿Qué? No. Es demasiado lleno. Es demasiado riesgo. Yo digo que tomáramos a ese tipo. Ahí estoy. Toma este auto y cruza la ponte. ¿Qué? ¿Estás malo? No me gusta altos, hombre, ¿ok? Yo prefiero por abajo. Eh, por abajo creo yo, ¿no? Mejor lo que... Yo prefiero por abajo. La puerta está cerrada. Supongo. La verdad que la... la de... cogerte y... y robar un coche era un poco salvaje, ¿eh? Ya, tío. Es que... es que suenaba fatal. A ver, aquí lo estoy pasando mal yo, pero bueno. Cuidado con la señal de suelo resbaladizo. Uff. Yo lo estoy pasando mal. El puente y el salto me recordó al Half-Life 2. ¿Tengo que pasarme? No, 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 no. No, 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 no. Me muero. Me entrego al policía, ¿eh? Señor policía, aquí estoy. Lo siento mucho. Se me está torciendo la cámara, tío. Por favor. Imagínate esto en VR. Uff. Calla. Calla, que lo acabo de pasar muy mal, ¿eh? Ah, helicóptero, cabrón. Me acaba de subir el sonido, cabrón. Ahora que filmes. Sí, por el helicóptero. Escóndete cuando cruces. Ya está. Ah, vale. Puedes andar escondido, va. Casi. Ah, puedes bajar la... Seguro. Vamos a seguir moviendo. Tengo que pasar por aquí, ¿no? Sí, sí, por ahí. Ay, Dios, ay, Dios. Creo que no era por ahí eh Cada vez me suena más apetecible la otra opción eh Y ahora me cojo de tus pies Bueno supongo que me abrirás la puerta y saltaré Ah vale me cojo estudio Vaya puntería hay que tener además Uff aquí huele helicóptero Uy que nos atascamos No te muevas no te muevas Pasa pasa Ey una escalera aquí arriba Acaba de haber una pava Si 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 Eso fue lo que me asustó Otra vez no Ay Dios No se que tengo que hacer Me da miedo esto eh Y porque ah vale El putisimo terror Que dices hombre No no yo me doy una vuelta y cojo el coche Ya te lo digo Yo abrazo al policía eh Un hacha un hacha un hacha un hacha Coja el hacha coja el hacha Hay que romperse Ay ay como Emily El hacha Emily no coges el puto hacha no A ver La incentivadora Posa el hacha Posa el hacha si claro por supuesto Posa el hacha Es para que no quieres un hacha para nada Hacha luego Joder con tanta gomina no veo Posa el hacha Ay 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 Dios Ay Dios Como te ayudo ¿Qué? Ah puedo pasar por aquí No voy a llegar Si No llego No llego Oye 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 A ver Capitan pesca nova No el disparo no Ay no perros no No le cojais la puta pistola No pa que vais a coger la pistola Ay Son doberman Uff Ojo Uy Me quedaron por un lado Joder No quiero mirar atrás, tío Solo se van a ver dientes Solo corre para adelante Yo no estoy mirando para atrás Joder, tío Joder, había que haber ido por arriba Ay, me han mordido un perro Ay, Dios Me ca, me ca, me ca Me ca, me ca Me ca, me ca, me ca Me ca, me ca, me ca Joder Ufff Tu costillica Eso te disloca el brazo fácil, eh Fácil Te disloca la vida Ufff 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 Uff 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 Ufff 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 WTF? Pero bueno, que no me mates al mermelada este Mermelada de fresa Otoño Ahora empieza la segunda temporada Yo pensaba que el juego era solo escapar de la prisión Cómo me gusta no haber visto más del gameplay, tío Yo no vi nada, ¿sabes? Pero se sabe que era solo escapar de la prisión Ahora hay que hacer cultivos Sobrevivir en la montaña Es el de Forest Mira que guapo Bueno, vamos adelante Deberíamos encontrar algo en el camino Ah Mano, moriré por un burger Bueno, te debo saber si encuentro un joint de burger Sí, lo hagas Bueno, entiendo que siempre hacia abajo Siempre arriba Buah Buah Veo Y y Nada, con la calma. Hey, ayúdame aquí. Yo creo que pasabas de sobras y te arrastrabas. O por encima, ¿sabes? O por el otro lado del tronco. O por encima, Leo. Hay un campo ahí. Sí, pero parece limpio. Sí, probablemente estás bien. Oh, Dios mío. Si sale un millón, no creo que hagan mucho que se han ido. Aquí hay colillas. Aquí hay un fútbol. Peces. Ah, vale. Yo los lanzo hacia ti, creo. Vale. Ah, vamos a acorralarlos aquí entre estas piedras. Sí, sí, dale, dale. Dale tú. Splash, splash. No, 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 no. Ah, bueno. No sé cómo se coge. Igual los hay que echar para afuera con eso. Bueno. Voy a encender el fuego. Digo... A ver si... Hay algún objeto aquí, no sé. Ah. Es que no sé cómo se pillen los peces estos de mierda. Mira, 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 mira. Aquí está, aquí está. Es que sabía yo que para los peces le hacía falta algo. Peces se cazan con esto. Coge madera para el fuego. Vale, pero ¿no te necesitaremos estar los dos para coger los peces? Ah, Don, no. Vamos a intentar los dos. A ver, échamelo. Sí, sí, porque yo ataco para abajo. Pero al revés, hombre. Tengo uno. Hay que coger uno para cada uno. Ah, tendrás que hacerte tú una caña de estas o con ponerla yo aquí. Ah, vale, te puedes hacer tú una. Vale, entonces tengo que conseguir madera. Tienes que ayudarme, creo, a coger el pez, ¿no? Sí, pero no sé. Igual era mejor poner la madera antes porque... No sé si podemos soltar esto o perderemos el pez. Ah, mira, aquí hay madera. ¿Puedes venir a coger esto? Sí. Ah, no. Bueno, nada, nada. Ya posee lo mío, sí. Eso ataca casi al que tienes a los pies, ¿vale? Vale. Me voy a ponerlo estrecho. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay lo. Ahí te va. Ya está. Nada como porrear el botón. Tienes que ir a por el pez tuyo, ¿no? Sí, pero creo que lo tengo pinchado aquí, Tobias. Tú vete pa'l fuego. En cuanto se conecte el mando, voy. Vale, tengo pez, Tobias. Me gusta que no te sientas hasta que llego yo. Ah, o no, le diste al botón. No, dame el botón. Él no sabe que me queda roto. Sí. Tienes que irse. Sí? Esa es que es un pez. ¿Y qué es tu? Bien, estoy bien. Así que eres un hombre difícil, ¿no? Bueno, no es como nosotros tenemos mucho elegir aquí. Sí. Por lo tanto, ¿qué hay para? Algo que no hice. Así que eres inocente, ¿no? Bueno, ¿no todos? Yo también inocente, ¿sabes? Sí, seguro que eres. ¿Qué en la familia? ¿Tienes algo? Sí, una esposa. Yo espero. ¿Te? Me, también. Y un niño. Alex. Me encanta, ¿sabes? Sí, lo entiendo. Ya, lo entiendo. Es que se va a obtener lo que merece, ¿sabes? Entonces, vamos a ir por él, juntos. Lo entiendo. Lo entiendo con más y más dinero. Y yo no podía hacerlo. Es demasiado peligroso. Así que les dije que quiero salir. Él mató mi hermano. Como una alerta. Después de eso, perdí. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero el hijo de una mierda lo puso todo en mí. Lo entiendo. Lo entiendo por el asesinato de mi hermano. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. A ver, es que tenemos que hacer. Todavía fuimos... ¿Qué? Espera... ¿Eres lo? Oh, mierda. Estamos cer resolveando. Tenemos que andar. Arrr... Mis pocos tesadas. Solo j하�las. No te preocupes. Lo tengo. Está bien como yo conté la historia. Pero tú, tú dijiste, bueno, ya contaré. Pues me esperaba algo mejor. Te incriminaron por el, por la asesinato de tu hermano. ¡Bah! Sol, ¿tienes que trabajar en una banca, eh? Figures. ¿Qué estás imponiendo? Bueno, ¿cómo debería ponerlo? Estás un poco más fuerte. Me gustaría estar más fuerte que un canón frío. Gracias por el complemento. ¡Bienvenido! ¿Sabes qué? ¿Qué? En realidad eres el primer hombre que trabaja en una banca que he hablado sin una gun en mi mano. ¿Puedes mirar eso? Estás haciendo progres, Leo. ¿Puedo ir a casa? Pues no, ¿no lo habías visto? Hay una casa ahí. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a la mascla! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! No te preocupes, hermano. Están escuchando estas noticias. Ahora, confíenme. Serán forzados de volver a comprarlos. No lo sé, hermano. No te preocupes. Me refiero a los caballos. Sí. Lo siento. Ok, vamos. Vamos. Cierre. Está cerrado. Ok. ¿Cómo sabes que tienen héroes ahí? Es una barra de héroes, Leo. ¿Qué más hay que tener? Pero aún así, suena tan seguro. Quiero decir, también podrías ser limpio. ¿Lo escuchas? Sí, lo hago. ¿Será esta en la entrada? Está muy arriba. Ah, pero podemos saltar uno encima de otro o algo así, seguro. Pero... Está muy arriba, eh. ¿Qué cojones? No sé por dónde que... Ok, ok. ¿Me puede salir? No, no. Tiene que... Ah, mira. Encontré la escadera. Joder. Puedes caminar un poco más rápido. No te va a comer nadie. Vincent. Está muy vertical. Esta escalera cae cuando estés arriba. No, no, pero... No, porque tiene unos ganchitos arriba. Claro. Que no te fijaste bien. Bien. Ahora solo tenemos que dejar los héroes fuera. ¿Quién dejar los héroes fuera? Los héroes fuera. Debes. Tiene dos héroes. Tiene dos héroes. Vamos a liberarlas. Vincent. Podría ser capaz de disparar los héroes. Vincent, primero liberamos los héroes. Y luego nos detrás de abajo. Bien, Leo. Tenemos que liberar los héroes. Aquí vamos, amigo. Alguien, liberamos a los otros también. Claro, la libertad por todo el mundo. No hay nada. No puedo hacerlo por mí mismo. Vení, Vincent. Tiene una rueda, pero está mal puesta. Ahora no está en la dirección que es. ¡Aparte de que la puerta estaba abierta! ¡Oh, Dios mío! ¿Me dejaste abrir el barrio? ¡Claro que lo hice! ¡Vamos, vamos! ¿Ves? Te dije. Sí, solo esperamos que estos huesos continúen. ¡Los van! Con el té o algo. Para que esté el té más cargado. No sé a quién estoy llamando. Ah, hola. ¿Es este team? No. Rob? No. Hey. Un grande con extra pepperoni, por favor. Gracias. ¡Oh, Dios mío! Ah, me lo siento. Elio, mal número. Hay un barrio aquí. Vamos a cambiar. Mira, mira, mira. Fue riñirme tú y no me dejó seguir. Yo me estoy lavando antes de cambiarme de ropa. Yo me cambié ya. Estás todo fardón, eh. Joder, ¿qué te pusiste? ¿Una camisa de las tuyas otra vez? Sí, tío. Ay, coño, que tenía que cancelar eso. Es normal, tío. Joder, que estaba esperando que acabase. ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Esto es una gran arma! Ah, mierda. No funciona. Ah, se la llevó. Mira. Llevo la escopeta. No los cartuchos, pero si la escopeta. Mola porque me sale punto de mira. Pero no puedo apuntarlo. No puedo apuntarlo. Podríamos agarrar un fuego si poníamos algo de esta ropa allí. ¡Ladies! 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 Sí, sí. Tenemos que poner algo de ropa allí primero. ¿Pero que vas a poner? Te puedes poner a ver la tele... Ponte a ver la tele mientras... Mientras... Mientras me cambio. Y a buscar la camioneta que tenemos que robar. ¿Dónde está? Yo siempre quería aprender cómo hacer sopa. Menor. Menos cambiarme de ropa. Te entiende. ¡Jajaja! 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 ¡Qué lanzamiento! ¡El lanzamiento perfecto! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver que Leo haga mejor! ¡Yo soy el campeón! ¡Jajaja! No, espera. Coño, que dejes de mirar movidas absurdas. Coño, ¿como esta escopeta? Salí del armario con ella, tío. Que un gato. No me puedo resistir. Medium. No me puedo resistir. No me voy a resistir. No me voy a resistir. No me voy a resistir. ¿Qué haces? Sufrís mucho, tío. No sabía que había un juego competitivo de tocar el piano aquí. Te necesito aquí. ¿Y yo aquí? Sí, señor. Pero bueno. Ah, que podemos echar competiciones de verdad a esto. Bueno, voy a dejarlo porque... ¿Cómo voy? Sales a la derecha. Vale. ¿Ahí delante? No, hacia la derecha más para la derecha. ¿Por aquí? Pero tienes que... Sí. Oye, pues molaba lo de tocar el piano, ¿eh? Yo conduzco. No. Eh... Bueno, estoy seguro que hay un barrio alrededor de aquí en algún lugar. No lo sé, hombre. No es como si tuvimos una opción. El chico está corriendo en la mano. Vamos a arreglarlo y vamos a ir de aquí en ningún momento. Bueno, bien. 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 Necesitamos un nuevo tren. Supongo que podemos usar esto y ver lo que podemos encontrar. Podríamos usar esto para gastar en un nuevo tren. ¿Dónde está la rueda? ¿Dónde está la rueda? Creo que es aquí arriba. Que dijo algo del otro lado. Pero no me enterece. Sí, es aquí ahí. ¡Ah! No. Espera, espera, espera. No va. Que no sé cómo subir. Creo que es por aquí. Es para subir por aquí. Ah, mira, mira, mira. Tengo yo aquí algo. Espera. Ah, vale. Ya entendí. Ya entendí la mecánica. Dale, para atrás. Ah, te... Ah, vale. No, mentira. Para los señores estos mayores no sé cómo lo harán. Hombre, pues por eso no había cambiado la rueda, Tobía. Seguramente te entiendes sentido, sí. Es que te pierdes en detalles, tío. Coge la llave que está ahí. A la derecha, a la derecha, a la derecha. No, arriba. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. All right, Tyre. Here I come to school you. ¿Cómo puedo tirarme aquí? Suicídense. No, 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 no. Ya sé por qué estaba la llave aquí arriba. Ya sé por qué estaba la llave. No, 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 no. ¿Por qué no bajas? Se me ha desconectado el mando y estoy debo conectarlo. Parece que la batería está sin agua. No puedo bajar por aquí. Luego hay que encontrar un cargador. No, pero eso es para bajarlo luego. Porque ahora está apoyado en el tronco de aquí al lado. Si. Si Levanta, levanta, levántalo No puedo, no puedo Si No, ahora, vale Es que no me daba la opción Vale, ya está Hay que empujar, Diego Vale, voy Se te ha descrestado el mando No, no Estaba admirando el poderío de esta nariz Ah, vale Ah, que lo vamos a arrancar Madre mía ¿Te empujas o qué? Lo vamos a arrancar como Eli De las dofas Acuérdate de subir, eh Es que te lo estoy haciendo No No, no pasó nada No fue drama Es que, es que siempre me haces lo mismo, tío Eres un dramático No fue un drama No, no, no eches gasolina, ¿no? Está vacío Este tanque parece completamente seco Solo saqué yo antes, por cierto Que lo sepas Tú te fugas en el tractor Ah, vale Mira Muy bien pensado Guardar la garrafa Hijo de puta Pero yo quería empujar para atrás Ah, mira, pinzas No va a funcionar Sí, pues este tractor tampoco tiene mejor pinta Oh, mierda En realidad funcionó este pedazo de maldito Sí, te lo dije Lo hiciste, pero todavía Estaba en duda A veces Tienes que tener un poco de confianza en las cosas, Leo ¿Faith, eh? Sí Bueno, bueno Vamos a salir de aquí Vasco de camisa, tío No, no, no sé Fue un tiempo hace Necesitamos tu ayuda ahora, oficina Ok, rápida, por favor Absolutamente Gracias ¿Están en el camino todavía? Sí, estarán aquí cualquier momento Ok, voy a cuidar de ti Solo estaré aquí Está bien Solo estaré aquí Solo estaré aquí Solo estaré aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, mierda! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me lo cargo, eh ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dammit! ¡Hey, Bateson! ¡We've got cops coming! Step on there No, se desconecto el botón, dale a estar, dale a estar, dale a estar. Morimos, morimos por tu culpa, no fue culpa mía, fue del mando, se desconecto. Si tu vida depende de mí, yo también te voy a desconectar. Aquí vienen, hold on back there, focus on driving man, I'll keep them off our backs. Pero dispara mejor. Podrías ir en línea recta. Es que me están empujando por detrás y se me va el coche. Uy boh, ese policía que necio eh. Ah no. Menos mal que voy conduciendo a un puto animal. No, 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 no. Aquí no hay cinturón, ¿eh? ¡Madre mía, qué hostia! ¡No, no, la lié, la lié! No sabía por dónde irme, fue por el medio. Que no era ningún capítulo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! Vale, vale, vale. No hay policía, por ejemplo. ¡Hostia, sí! Los lunes con... eh... driving, ¿eh? No, no, la rumba sofista... La escopeta... la escopeta infinita, no me tienes. Yo te voy a recargar todo bien. Chío, mira. Ah, vale. Si quieres un bocas. Joder Bueno, Stark can hatch Puedes conducir en línea recta, por favor, te lo pido, ya. Si me estaré empujando por detrás, no puedo decir más, tío. ¡Oh, puto! Ay, Dios, ¿qué pasa? Claro, yo mirando mi cámara no veo lo que hay delante. ¿Por qué bajamos de la hoja, vi? Es que me están empujando y no puedo... ¡Oh, puto! Es que no puedo, tío. Me dejaron de lado y no pude hacer nada. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien de ahí? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Vamos a correr como un idiota! ¡Vamos a correr mi pez aquí, Dios mío! ¡Vamos a correr mejor! ¡Los espacios están fuera! ¡Nos tenemos ahora! ¡Todos los unidades pueden ir para la caja! ¡Buena! ¡Oh, Dios mío! Creo que en la siguiente hay que esquivar los pinchos. ¿O no perdimos? ¡Uh! Unos que no me dejaba... Nada, nada. A ver, suponía. Eh, perdí mi escopeta. Escaparé en bote. Madre mía, es que tengo que empujar yo. ¡Parte! No tengo go Normally! ¡Parte!! Hay dos remos. Un pa' ti, y uno pa' mí. ¿Qué cojones? ¡Suscríbete! Eh, vale Nos escapamos ya solo por meternos en el agua Joder, que sincronización tenemos, ¿no? Si remas tú por un lollo o por otro, sí Esta barca no está acelerando Sí, sí, está acelerando Yo iría cambiando de labor Parece que nuestro barco tranquilo está terminado Hay algunas ruedas frías adelante Te quedas por la derecha, por ejemplo Seguro que hay un logro si lo pasamos sin daños Es como una partida de curling en barca No pensé que darle a un botón fuese tan divertido ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, loco! Hay una cascada, ¿no? Siempre hay una cascada Se nos va a romper la barca Ay, Dios No estoy cumpliendo lo que te dije antes Ojalá hubiera sido una cascada Ay, que remé para el lado que no es ¡Rema, rema, rema! ¡Perdona! ¡Hostia, mira qué bujo! ¡Rema, rema, rema! ¡No, para el otro lado! ¡V الم, rema! ¡Rema, rema, rema, rema! ¡Pero extraís linda, acompaña, rema! ¡R herefría! ¡R herefría, routes! ¡Oh, mira! ¡Sorry! ¡Oh! ¡Oh, vamos, hyvä! ¡La línea está blando! Que merece, que merece. Por la izquierda, ¿no? Vale, bien, bien, nos entendemos. Joder. ¡Ay, Dios! Derecha, derecha, derecha. Madre mía, somos el canal de Suez. Bueno, mira la parte buena, no pegamos por delante. No, tampoco pegamos. Tanto. Ahí tampoco. ¡Ay, Dios! ¡Ahí sí! Vale, vale. Igual bájate antes, eh. Javi, que no me estás haciendo caso. Ahora sí que eres el canal de Suez. ¡Sí! ¡Voy! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Mori? ¿No? ¿No morí? No, pues no bajo por tierra. ¡Grabbe mi cabeza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Grabbe! ¡Sí! Mucho slow-mo muy fardón, eh. Este video. Es que... Es que... Pero... Pero queda guay, eh. Ya. ¿Estás bien? I'm okay. Let's get out of here. All right. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pero ir después de Harvey no será fácil. Lo sé, pero voy después de él, con o sin ti. ¿Quieres terminar muerto? Quiero que lo quiera. Es un matrimonio caliente. El mundo va a ser un lugar mejor sin él. Nunca me has dicho, Leo. ¿Qué es tu historia con Harvey? Antes de que me llame, me y Harvey hicimos un gran premio. ¿Bien de trabajo? No. ¿Tienes conocido a Black Orlov? ¿Tienes serio? El diamante? ¿Cómo lo hiciste eso? Mucho de planos y un poco de suerte. Entonces, ¿qué ha pasado? Todo iba a ir nuestro camino. Incluso tuvimos un comprar. Pero ese maldito maldito tenía otros planos. Uy. Fue. Coño, el coche de driver San Francisco. Qué guapada, ¿no? No. 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 Todo eso. Lo hatendo. Ya das. Incluso. El mejor de esa semiolina está rica como algún equilibrio. Mmm. Claro que es. Puedes siempre confiar en mí. No, no confiaré en nadie, mi amigo. Aquí vas. ¿Qué piensas? Es más que pensé. Es. Un placer haciendo negocio con ustedes. Ustedes también. ¡Adiós! 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 No hay nada personal. Solo un negocio. Me dame la tarjeta. La siguiente cosa que sé, ¿No? Estoy escondido por los policías. Eso es difícil. Me desculpe. No, confía en mí. Él es el que va a desculpe. Estoy haciendo las cosas correctas. Para mí. Y para mi familia. Hmm. Entonces, ¿sabes donde está Harvey ahora mismo? Sé uno de sus amigos, Ray. Él va a saber. Entonces... ¿Qué estamos esperando? ¿Perdad? Especimos para claro. Vamos a seguir. ¿Vas realmente quieres dar a Harvey? ¿Verdad. Como lo dije... Entiendo o sin ti, voy a seguirle a él. Ok Bien ¿Dónde podemos encontrar este rey? No te preocupes, va a ser fácil encontrar Pero necesito asegurarme que mi familia está segura primero Claro Vamos No te preocupes, Alex ¿Mamma? ¡Mamma! ¿Qué es, cariño? ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Alex! ¡Alex! Leo ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí, claro ¿Y por qué el piloto está muerto? ¿Cómo se ha hecho que tú y tu esposa se quedamos juntos en esta línea de trabajo? Siempre hemos estado juntos ¿Sabes? Ella me conoce mejor que yo mismo Yo estaba... ...12 cuando conocí en la orfana ¿Orfana? ¿Por qué? ¿Puedes decir que mis padres no hicieron su trabajo? ¿Puedes decir que mis padres no hicieron su trabajo? ¿Puedo escuchar eso? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No los encontré. Vaya, me dijeron que estaban al final de la carretera. Ah, vale. Me dijo sigue la carretera y que los encontraría por ahí. ¡Vincent! Un segundo. ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós. Alex. Hey, buddy. Oh. Hmm. It's okay, baby. Come here. So, is this the guy? Yeah, this is, uh, Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Hey, I could use your help. Can you get something for me? Hey, Alex. Leave me alone. Coño, hasta luego, guaje. Grab me a wrench and we'll shut over there, please. Absolutely. I won't take this again. I'm at a moment. … … … … No es una competición. Pero no es una competición A mí se me escapó el guaje Era como así de alto No sé si lo viste Me gustan tus gafas Lo siento, no están a la venta Ayúdate de mecánico Fácil, conseguido el logro ¿Por qué hiciste tú los tres logros Que nos llevamos? Alex Voy a jugar más a dos ¿Qué es esto? Ey, mira, tu signo se rompió ¿Por qué no te viste y ayudame a arreglarlo? ¿No? ¿Qué? ¿Le metiste al centro? Le metí antes al centro dos veces Pero aquí necesito darle tres seguidas A ver si me dan un logro Ah, vamos a ver Creo que necesito un hammer Ah, fue bien Bueno, funciona ¡Ah, es tan lindo! Oh, este signo es maravilloso Alex, deberás ir a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garro! ¡Garro, Juan Pacifista acabó! ¡Garro el canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu nombre? Bien, es Larry. Bien, Larry. Esto es lo que va a ser. Me y mi amigo aquí, vamos a entrar y ver a tu boss Rey. Una vez que hacemos eso, voy a romper todos los brazos de su cuerpo hasta obtener la información que necesito. Ahora, pensar muy bien sobre lo que vas a decir después. Si no va a ser, chicos, bienvenido, entonces tenemos un problema. Espera. ¿Estás serio? Me parece que estoy jodiendo. ¿No? Bien, entonces. Me odio a ese tipo. Bienvenido. Bienvenido. Sí, sí. ¿Qué puedes decir? Bienvenido. Es fácil. Puedes preguntarle. No me la vi nunca. Joder, macho. Por favor. Ya, tío, ya, tío. No sé, no sé. Tampoco me vi Frozen 2. A ver, yo tampoco vi la 1, pero Moana es un peliculo. ¡Maracas! Bienvenido. Estoy seguro que lo hace, pero no puedo ayudarlo. He estado así desde que era un niño. Sí, sí. Probablemente estabas un chico dulce. No, no, no. No sé de lo que estás hablando. No sé de lo que estás hablando. ¿Estás siendo sarcástico? ¿Yo? No. Solo sigo... ¿Estás honesto sobre qué? Estás siendo un chico dulce. ¿Fue lo último? El SQL Server, sí. 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 La mítica. A las 12, tío. La atroiza. Todos los días a las 12. Joder. No os ha pasado. La tercera hormigonera que vemos. Uy, se puede hablar con este. Es un yak. Es un yak. Es un yak hammer. Hey. Hey. ¿Qué? No te escucho. Estoy buscando a tu boss. ¿Mi qué? Quiero hablar con ti. ¿Puedes abrirlo? No te escucho. 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 Digo... No te escucho. Un poco a la mano si hace falta, eh. ¡Noooo! ¡Mafon! ¡Te reviento! ¡Es resistencia! ¡Es resistencia! ¡Es resistencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se te está cargando el antebrazo! ¡Que lo sé yo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! Te duele el antebrazo. Te duele el antebrazo. Te duele mucho. ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Que el antebrazo estoy adentro! ¡Que p*** dolor! ¡Oye! Te recuerdo que mi personaje era zurdo. Ah! Me duele mucho el brazo, eh. ¡Oh! ¡Oh! Joder! ¡Que tontería tan gorba! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! Fue un momento que casi digo... ¡Buah, que caen él! ¡Porque me duele ya! Pero no. ¡Es que te tenía! ¡Te tenía jodidísimo ahí! ¡Te tenías jodidísimo ahí! Lo siento, no los veo todo el día. ¿No? No. ¡Vamos, hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué diablos estoy mirando? Dipshit, ¿puedes explicar esto? Sí, parece que... Solo te lo dirás. Es dos aquí. Yo te dije que debería ser cuatro. No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué? ¿Alguna de estúpido? Creo que tú me lo entiendes. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a este lado! ¡Vamos! 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 ¡Que persecución trepidante la mía! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Joder! Pideme ahora que pulse rápido un botón. ¡Madre mía! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¿Dónde vas? ¡Vamos a matar! Hey, relax. No need to use that now, ok? Ok, why the hell not? Let's focus on finding him first. Whatever. Let's go. Voy por la escalera. Eh, tú por arriba, voy por abajo. Por la puerta esta. Si. Hey, Javi, ¿dónde estás, eh? ¿Ves? No. No. ¿Estás mentira? ¿Estas maldito? Estas malditas escuelas de nuevo? Solo sigan, o nos vamos a perder. Sí, sí. Ray, eres un hombre muerto. Sí, qué mal rollo la altura, tío. ¡Oh, joder! Bueno, aquí no es. Tch. 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 Ah, vale. Voy, voy, voy. No te duele de su casa, xaricio. No entiendo que la marcha es un brazo más tarde, hombre. Si, auxilado Ch antibody. Ay, que es genial. Es un hermoso a su vida. El bloque está así. Cuéntate aquí. No te duele la mierda, Leo. Es k. I. Conte. Tu enfant же ha sido un gran opera profesional. Nos pasó el manga, lo que dice... ¡Bienvenido por aquí! ¡Vamos allá, Vincent! ¡Vamos allá! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! ¿Ves a él? No, no lo veo en cualquier lugar. No sé dónde fue. Continúa mirando. Tiene que estar ahí en algún lugar. ¡Hey! ¡Está enviando a la Queen! ¡Cállalo! ¿Cállalo? ¿Cómo? ¡Cállalo! 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 ¡Dios tío! ¡Que no me gustan las alturas! ¡There viene! ¡Así va! ¡Lio! ¡จะ minuto! ¡Cállalo! ¡Ahora el auge! ¡Así va a subir! ¡VIVXON! Vale, estáis atropellando un par de cosas. ¡Ay, Dios! ¡Pinchos! Gracias. No, hombre, pues no estamos. Dios, el Mirror nos he hecho. Uy. Mirror Mirror nos lo hacía más fácil, ¿eh? Sí. ¡Déjame ir! ¡Ay, Dios! ¿Qué piensas que vas a ir? ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Déjame! Así que... ¿Vas a decirme dónde está Harvey? ¡F*** a ti! No te digo mierda. ¡F*** a mí, eh? ¡F*** a mí, eh? ¡F*** a mí! 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 ¡Vincent! ¡No sé por ti, pero veo muchas cosas diferentes que pueden hacer que este hombre hablar! ¿Qué dices? ¡F*** a mí! ¡Tengo algunas ideas! ¡Me también! ¡Vamos ver si se puede hablar o no! Creo que esto va a hacerle romper. Eh... ¡Todo bien! ¡No más, Mr. Nice Guy! ¡Ah! ¡Para que no se puede hablar! ¡Vamos a empezar hablando, entonces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo, hombre! ¡Entón Army! ¡En la próxima vez,! ¡Soy la rompete! ¡Ah! ¡Loosen! ¡Ah no se enchufa! ¡Esta vez hablaré! ¡Argat! ¡¡Uh! ¡A h collector! ¡Thank and the maintainer! ¡Cant. ¡Ya verás como si! ¡Ah! ¡Alguien! ¡搞 forest! ¡Ahora! ¡Detir! ¡Uhan hasta mi familia! ¡Ahora! Es totalmente a ti. No te toques a ellos, no tienen nada que ver con esto. Entonces comienza a hablar. ¿Vas a hablar o qué? No dije mierda. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Te gusta esto? El aire siempre es convencente. Vamos, comienza a hablar. Dije que comienza a hablar. ¡Vamos, no he cambiado mierda! ¡F*** a ti! ¡Dios, Dios mío! ¡Ok, chicos! ¡Ok! ¡Ok, tú vas, te diré lo que quieres! ¿Sí? Empecemos hablando, entonces. ¡Ok, ok! ¡Solvete, solvete! En algún lugar en México. No sé dónde exactamente, pero está en México. Tiene una gran mansión ahí. Es la verdad, lo juro. ¿Y eso es donde está hiding el ratón? Sí, eso es donde está. Chicos, no te digas lo que te dije. No es una buena idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece? Espera. Un paso de lado. Un paso de lado. Un paso de lado. Ahí vas. Sí, sí. Un paso de lado. Y yo tengo una idea de cómo obtener esas armas. Pero vamos a necesitar el dinero. No podemos arreglar el banco ahora. Hay un lugar más fácil de arreglar el banco. ¿Como qué? Un paso de lado. No podemos arreglar el banco. Un paso de lado. No voy a ir a Harvey con solo una arma de mano. Sí, bueno... Creo que solo hay una manera de encontrarlo. Ok, entonces. ¿Estás listo? Sí. ¿Por qué no me dices la arma? ¿Qué quieres decir? Mira, tenemos que mantener un profil bajo. Eso no es realmente tu cosa. Yo digo que lo hacemos de la mejor manera, hombre. Solo en y en y en. Yo digo que lo hacemos de la fácil manera. No hacemos una escena. Claro. Sí, sí. El puto loco, ¿sabes? Hasta yo me doy cuenta. Me gusta que tengo un iconito que tengo el arma. Ah. No puedo hacer nada con él. Eres tú. Ah, sí, sí. Hey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece, hombre? Necesito gasolina. Pero ¿qué es el problema? El problema es este malo país. Lo solía ser genial. Pero ahora todo se ha caído. ¿Por qué es eso? Un minuto. ¿Para qué te voy a ir? ¿Para qué te voy a ir? ¿Has el precio hay? ¿Para qué te voy a ir? ¿Tú puedes ayudarte con algo? ¡Para que te voy a ir! esta arma, por favor abrí el registro para mí. Estás gastando tu tiempo, casi no hay dinero en ahí. Déjame ser el juez de eso. Abrelo, por favor. Aquí, mira. Hay un seguro en la parte, ¿no? No, no hay. Bien. Vamos comprando tranquilamente. Ya no. Ya no. Ah, ya se puede abrir la puerta. Dale, dale. ¡Hostia! ¡Que había un pavo aquí! ¡Vincent! ¡Va por aquí, hombre! ¡Que mala idea fue lo del pulso! ¡Ay dios! Pensé que me abritaba a mí. ¡Sí, sí, sí, estoy bien. ¡Vamos! ¡Va por aquí! ¡Vincent! ¡El juez está cerca de algo! ¡Va por aquí! ¡Déjame la cámara! ¡No te muevas! ¡Dios! ¡Hace falta el código! ¡Dios! ¡Hace falta el código! ¡Nos necesitamos la combinación! ¡No lo tengo! No quiero hurtarte, pero lo voy a hacer. ¡Dame la combinación! Tiene que estar escrita por algún lado, tío. ¡Tiene que estar escrita por algún lado, tío! ¡Ok, relax! ¡Uno, tres, siete! ¡Uno, tres, siete! ¡Uno, tres, siete! ¡Uno, tres, siete! ¿Dónde la leíste? Me cae más de un fajo. ¡No parece mucho lleno! ¡No corras! ¡No corras tampoco! Si mantienes el epa dentro, corras. Ahora me lo dices. Me acabo de entrar ahora. Leo, ¡haz! ¡Vamos! ¡Haz! ¡No hay persecución! ¡Haz! ¡No hay problema! ¡Pero asegúrate de traer los productos, ¿vale? ¡Sí, sé lo que es! ¡Tengo! ¡Bien, nos vemos ahí! ¿Y así? ¡Nos tenemos las armas! ¿Tienes confiarte a esta persona? ¡Tienes preocuparte, Vincent! ¡No es bueno para tu corazón! Mi corazón está bien. Solo quiero saber lo que estamos tratando. ¡Suscríbete, señor Paranoid. Me confío en ella, ¿vale? Además, ella me da una. Ahora, vamos a comprar esas armas. Si te lo dices. ¡No tienes que relajar más, ¿vale? Sí, sí. Cos podrían traer del contrario en la otra, b? ¿Tienes caldo? Sí, estoy buen en la anterior. Si estás bien, un tímido. No os preocupes, éstamente yo conmigo. Oh, él es con ti. Sí, estoy concedido. Todas las formas. Otroangsñososrancon. Te encuentras un mal aun. ¿Gracias? ¿Por qué no te traes toda la familia la próxima vez? Estoy fuera. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Crees que estoy vendiendo el arroz aquí? Escucha, te dije, no hago negocio con estrellas. Y este hombre, parece como un estrellador para mí. ¿Tienes un problema conmigo? Sí, tengo un problema conmigo. ¿Tienes un problema conmigo? ¿Quién es este hombre? ¡Wow, wow, wow! ¡Relax! ¡Puede la gana! ¡Jasmin! ¡Puede la gana! ¡Vamos! Te dije, él está conmigo. ¡Vamos a hacerlo rápido! Además, tú me envías uno, ¿recuerdas? ¡No? ¡Puede la última vez! ¡Y luego nos hemos bastionado! ¡No! ¡Puede! ¡Esto debe ser más de lo suficiente! ¡Cりata! Pues se ha generado lo más que quieras Oh, es el genérico Yo me pido fusilador contra el humano Hombre Hombre, el M16 Oh, Dios mío Ya te ve ahí Papísima Bueno, pues Coño, ¿Cómo? ¿Cómo elijo un arma? Oh Bueno No sé qué locura le dio Perfecto, vamos a ver qué pueden hacer Muchos de casas vacías aquí Vamos a disparar, Adam Me convence Let's go Hey, Leo Ready to leave? What's the rush? Let's try the guns ¿Cómo haces eso? Con la A Vale Supongo que está acercándose ya al final Por Dios Me estoy Impacientando Es que me duelen mucho las manos desde el pulso Ojo Laza XD19 me ha seguido Hace 33 minutos Ojo Ojo Hija de puta Fijo que va a llamar Hey, soy yo Tengo algunas informaciones sobre Leo Ok, ¿sabes dónde está? Justo lo conocí Dime su lugar Claro, me va a costar No te preocupes Solo me diga dónde está ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Talk to you later Harvey Harvey What's up? I found him Good Make sure we put our best guy on this I want him dead You got it? Yes, boss ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Acá sopló un tú ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero necesito ir. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero necesito estar en algún lugar ahora mismo. Hey, no puedes simplemente salir. No estoy saliendo. Pero algo sucedió y necesito estar ahí. ¿De acuerdo? Vincent. Nosotros llegamos demasiado lejos para regresar ahora. Te necesitas hablar conmigo. Dileme lo que está pasando en tu cabeza. Habla conmigo. No puedo hablar de eso. 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 Es un pedazo de inechador, ¿no? Sí, sí, sí. A poques más, desde el coche ya nos toca. Bien. La cerbatana. Es mi esposa. Ella es... ¡Oh, mierda! ¡Hemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡No hay tiempo para eso! ¡Hasta la derecha! ¡Vamos! ¡Sí! 2 cargadores tienes el seño No, el bando Ya, dale Puedes darle tu si quieres No, no lo puedo dar Tienes que darle tu Vaya, tarde Tienes que darle tu Ay, que vas a otro viaje en barca Dale Salta Llegas Ahora Ah, vale, es que no sabes si tenía que subir yo Dándolo Ay, Dios Coño Cabe pasar Juan la noticia Si, la vi Bueno, vi la foto que había Quieto, quieto Cuantos cargadores tiene ese señor Muchos Estoy muy incómodo Estoy en la mitad izquierda de la pantalla Dándolo Tuve que hacerlo con la mano izquierda, de lo que me dolió nada. Mira, no sé lo que está pasando con ti, pero tenemos que terminar lo que empezamos. Harvey va a seguir enviando gente como este. Lo sé. ¿No? Entonces, ¿por qué quieres dejar de repente? Es mi esposa. Ella está en el hospital. ¿Qué es el problema? Solo tuvimos un bebé. Es una buena noticia. Felicidades, hermano. Claro, es... es genial. Gracias. No te parece demasiado feliz. No te preocupes. 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 Sí. Estoy con ti. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Sí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Sí. No te preocupes. 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 Si fueras policía, ¿no vendrías a campear el hospital donde la mujer de uno de los que se acaban de...? Hombre, estaba sujetando al bebé, ya te lo digo. Tal cual, ¿no? Sí, sí. A la izquierda, ¿no? Tuve uno, lo encontré. Ah, vale, joder. Vamos a preguntas. Sí, de ahí. Hola, soy Vincent. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. ¿Cómo puedo ayudarte? Mi esposa solo tuvo un bebé. Oh, felicitaciones, señor. Gracias. Entonces, ¿cuál es la manera del award de maternidad? Solo, eh, tomar el elevador al top floor, y luego seguir los señores. Gracias. El top floor... Uy, tiene el 4 en línea, eh. Vamos, Vincent, vamos. ¡Ya está dentro! Subnormal. Espera. Ay, 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 ay. Este llega arriba muerto, eh. Ustedes parecen familiar. ¿Te he visto antes? No, no creo que así. Hmm. Ok. Lo que sea. Este es un deudor. ¡Jajajaja! Un deudor. Si, el deudor. Pero tus ojos son tan familiar. Estoy seguro que te he visto en algún lugar. Este es probablemente yo. ¿Me es? Sí, estoy aquí mucho. Pero tengo esta enfermedad que los doctores no pueden ver. No puedo saber lo que es, pero... Sí, no tienes que preocuparte. No piensan que sea contagioso, está bien. Bueno, bueno, este es mi piso, así que... Siento mejor. 2021, recuerda esa fecha. Nice. I know. 2020, más bien. Coronavirus. Nah, tontería. El coronavirus fue el precalentamiento. Entendible. Estaba nervioso también, pero no te preocupes, estarás bien. Gracias. Por aquí no, ¿eh? Vale, esto es divertido. Sí, estoy muy bien en esto. ¿Cómo fácil esto puede ser? Sí, más fácil de lo que pensaba. Vale. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Wooow! ¡Ah! 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 ¡Mi piso! Va, palízate. ¿Te la por ahí, sí? Sí, lo encontré. ¡Ah, que te muevo la escalera! ¡Ah, que te la muevo! ¡Ah! 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 Hey, Leo. ¿Estás viniendo? Hey, Leo, por aquí. Gracias. Hey, Carol. ¿Estás bien? Estoy bien. Vincent, ¿qué haces aquí? Ella es mi hija también. Esto es Leo. Es agradable conocerte, hermano. Sí. Es una chica chica, ¿no? Sí. Voy a dejarles a todos. Voy a esperar fuera. Sí. Y, uh, congracidad, por ejemplo. ¿Puedo guardar ella? Ok. ¿Qué? Oh, no. Come on, you piece of shit. Casi. Casi. She's so beautiful She is You know I miss you Vincent Please I love you So much I just have to finish this You have to trust me Carol What do you want me to say? I just Want you to trust me, okay? Things will be different You keep saying that But you're gonna get yourself killed I can't live with that I'm not gonna let that happen I promise You have to trust me, Carol Cada vez que mueres empiezas otra vez Así que no pasa nada Lo que no entiendo es por qué no estaban aquí ya, pero bueno Lo que no entiendo es por qué no estaban aquí ya, pero bueno No, 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 no No creí nieco No creí fue la enfermera, eh ¡Vaccent! ¡Tenemos que descargamos! ¡Aquí está! ¡Los cops están aquí! ¡No de firing, estamos en el hospital! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! Carol... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Será para abajo en vez de para arriba? Ya, yo hubiera oído para abajo, pero claro, abajo está la policía. O sea... ¡Ahí está! ¡Está corriendo por nosotros! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está ahí! ¡Stop! ¡Estás bajo arresto! ¡Stop! ¡Vamos! ¿Qué otro resistas? ¿Una mujer policía y un negro policía? No es el año, pero parece como los 70, ¿no? ¡Qué juego de botones! ¡Ay no, que lo voy a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Coño, qué susto! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Dios, qué tensión! ¡Me cago, mi vida! ¡No! Que guays las transiciones, tío! Ahora aún es que puedo leer. Es un Street Fighter ahora. Que como amola, tío. Quiero luchar. Quiero luchar. Quiero luchar. Quiero luchar. Él está allá. No te dejar de ir. Me voy a matar todos los de ustedes. Vamos. Domino, domino. Ay, Dios mío. Un poco. Y por eso no se puede tener niños, tío. La ventana, la ventana, la ventana. No, la otra. La del otro lado de la mesa. Pero no sé. No sé. No creo que es tan estúpido. Nunca sabes con estos fugitivos. No estoy muy seguro. Leirás en la ventana? Sí. Parece que es así. Entonces, ¿Dónde te vas? La gruta. Sí, sí. El tacon está dormiendo. ¿Ves como soy zurdo, tío? Que te eché el pulso con la mano que no era. Madre mía, la sensibilidad. No puedes ganar esto. No hagas nada malo. Por aquí. ¡F***! 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 Pensé, Vincent. Pensé. Ah, the people. I'll try to blend in. Good evening, ma'am. Good evening Officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know, I know. My colleague just called me, I just used to guys in paper. Sí. ¿Has visto en todo? No. ¿Están peligrosos de alguna manera? Si se vean, asegúrate de que estén seguros. Estén fuera y llamas por nosotros, ¿vale? Lo haré. Me déjame saber si hay algo más que puedo hacer para ayudar. Claro. Vamos a patrolar este camino por ahora, así que nos quedamos cerca. Si se ve o que hay algo malo, nos déjame saber, ¿vale? Claro, oficina. Gracias. Estén seguros, señora. Tenía los huevos de corbata. ¡Ahí está! ¡No hay lugar para correr! ¡Volvete! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Qué rayos es! ¡Felicido! Necesito ayudarlos. El autónomo. ¡Qué lindo eres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Acabo de cerrar la puerta con él ¿Qué son Stormtroopers estos? XCOM 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 ¿Estás seguro que eres un buen piloto, verdad? Sí... Un poco seguro, vamos, hombre. ¿Sabes que no soy fan de Heights? Es una gran piloto. Es prácticamente nacido en un bote. No sé. Emily, ¿qué es esto? ¿Puedes ver como una bicicleta? ¡Tienes que bicicleta! ¿Dónde vamos? ¡México! ¡México! ¡México?! ¡Tienes que confundirme! ¡Esto es demasiado lejos! ¡No voy a México! ¡Emily! ¿Sabes que siempre pago a ti bien? Si quieres ir a México, tienes que pagarme mucho más que bien. ¿Puedo pagarme un poco? ¿Puedo pagarme un poco? ¿Puedo pagarme un poco? ¿Puedes pagarme un poco? ¿Estás bien por eso, Vince? Sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde piensas? ¡México! ¡Vamos, Harvey! ¡Bueno hombre! ¡Tienes que creerme! Te digo la verdad. Nunca diría nada. Nunca diría nada. Sabes eso. No dije nada. ¡Eso lo intentaron hacer para decir algo! ¡No! ¡Eso es lo que hago! ¡Tienes que lo sabes! ¡Tienes que confía en mí, Harvey! ¡Puedo pagarme! ¡Puedo pagarme! ¡Puedo pagarme! ¡Puedo pagarme! ¡Puedo pagarme! ¡Dejadme! Gracias. Oh, Dios mío. Estás haciendo lo correcto, Harvey. Estás bien, Harvey. Eres un buen hombre. Muchas gracias. ¿Qué piensas? Necesitamos más hombres. Él viene. Oye, Juan. Dime, jefe. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. ¿Pero qué pasa? No preguntes tanto, hazlo solo. Oh, oh, wait. ¿Qué? No. No, no. No, 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 no, no. ¿Estás listo? Sí, solo tengo que llenarla. Me ayudame. Claro. Sí. ¿Qué piensas? ¿Tienes parachutes aquí? Sí. Sí. No, no, Vincent. ¿Estás locada? ¿Sabes cuánto tiempo nos salvaría? No me importa. No he visto un parachute antes. No es tan difícil. Solo agrega un cordón. ¿Estás listo, Emily? Sí. Bueno, seguramente, estás correcto. Vamos. ¿Qué dices? Parachute. 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 Pobrero mierda. Ya puestos. Parachute. 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 Te mostrוב�o pie anteriores de la gola. Está bien. ¿Dónde estás? ¿Estás весeloso? ¿Qué? No, lo que, lo que. Solo mostr Listening mi las basuras. Me pertenece. No. Bienen. Emilia, I'll handle the fuel all right sorry that's just it's 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 coming with just get it on the plane okay guys can you please find my log book I'll just give it to Emily all right guys the please fill out unplug the fuel line I'd like to remind ourselves to be a 2x3 because you can go everyone no, you can run it but I remember it was very close to the door Este es el final? Ah, claro, si nos falta el aterrizaje todavía ¿Sabes? Estaba pensando en tu situación con tu esposa Puedo tener una solución para ti Ok Deberías escribirle una carta ¿Qué? Mira, no quiero intercambiar Pero tenía una situación similar con Linda Así que decidí escribirle una carta Y funcionó Lo dejé todo y me dio la segunda oportunidad ¿Sabes? Solo estoy diciendo que escribir una carta realmente ayudó ¿Sabes? Quiero decir, claro, es importante para ti Solo estoy diciendo que funciona para mí Pero no tiene que... ¿Sabes? Solo estoy diciendo que es una cosa buena Eso es todo ¿Me entiendes? Sí, pero no soy el tipo de escribir Sí, sí, es solo una idea Es solo... Bueno, felicitos en tu bebé Estoy muy feliz con ti Gracias Gracias Sí Gracias 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 No estoy preocupado Chicosos, ¿entendos si lesionados? Sí Ok, recuerda Te puse a los brazos y pierde Para ir foderamente lentamente y maneuvirte No se olviden correr este tiro en tiempo ¿De qué puse es? ¿Esto? Sí, ese ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Voy a arreglar esto! ¡Muy bien! ¡1,2,3! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Se lo hicieron a uno en la jungla de cristal. Malo. Estaba colgado en la cornisa de un edificio. Y le dijeron los defectos especiales que lo iban a soltar cuando contasen tres. Y al uno lo soltaron. Entonces la cara de terror que se le puso era auténtica. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Vamos! 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 ¿Por qué estás tan miedo de las cuchas? ¿Me estás confundiendo? ¿Me vas a preguntar? ¿Por qué no? Sí, Dios mío, está tomando... ¡No primeiro, es perfecto! ¡Vamos con rejection de ¡Vamos! ¡No? ¡Vamos! No quiero nada más. ¿Suscríbete por qué? ¡Vamos, hombre! ¿Suscríbete por qué? ¡Suscríbete por un árbol y rompí mi brazo! ¡Hasta de preguntar preguntas! ¿Eso es? ¿Te rompiste tu brazo? ¿Qué significa eso? ¡Estoy de ocho años! ¿Te lloraste? Ok, ya lo he encontrado. No voy a seguir preguntando esas preguntas estúpidas. Ha, 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 ha. ¡Soy mi invitado! Just keep in mind that you're going a lot more than nothing. ¡Hey! ¿Me he tirado? ¡Sí, me he tirado! ¡No me la rompiste! Just hold on to me, ¿ok? ¡Estoy en el! ¡No me la rompiste! ¡No me la rompiste! ¡Dale, Emily Gatch! ¡Esta fue la última vez que escuché tus ideas! ¡Pregáselas, y aún no eres malo, Archer! ¡Tengo que decirlo, casi me morí! ¡No, no lo hiciste! ¡Vamos a seguir! ¡Oh, mierda! ¿Y estas armas? ¿Creo que Harvey todavía tiene el diamante? ¡Lo lo hago! ¿Qué te hace tan seguro de eso? No lo sé, tengo un sentimiento, supongo. Y no es fácil vender algo como el Arlov Black. Aún no entiendo cómo la mierda lo sacas. Bueno, en realidad soy bueno en lo que hago. ¡Hala! Ahí te quedas. Ahí. Que te vaya a durar automáticamente, que rabia. ¡Ah! 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 ¡Hey! Te recuerdo que sabían que estaba en algún punto de México, pero no sabían cuál. Y de repente lo saben, ¿eh? Bueno, escogieron ellos el punto de aterrizaje, ¿eh? Sí, pero que... ¿Dónde sabían? México es grande. ¿Cómo sabían dónde iba a estar el pavo? Ah, bueno, eso sí. ¡Ah, bueno! Los malos, sí. Yo derecha y tu izquierda. Vale. Pero hay un pavo ahí más, ¿eh? ¿Sabes? Ya. Pero bueno. Venga, va. Una, dos, tres. Mejor. Había una forma mejor, ¿eh? Vale. Yo me carga el mío. Yo también. Tenemos balas infinitas, aparentemente. Parece que sí. Vale. Avancemos. No avance. ¿Cómo se lo hace, ah? Con... El... El de arriba a la derecha. Con... RB, ¿no? Técnicamente. Sí, RB. Creo que son todos. Ojo, que guapo el paisano, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Flancotiradores Habrá que flanquear Stay low That way Stay low Y vamos corriendo para allá Un momento tendrá que recargar Uy Joder Joder No sé si tengo que ir yo por abajo y tú por arriba o no? No, no, si te has abierto esa puerta te dispara la cabeza Ah Pues... Por la puerta voy a ir ¿Puedo enganchar? Eso es Madre mía que malo soy Pueblo Un 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 De la vez, has pulsado temporalmente a Jimmy Anto. Andrés, te voy a quitar permisos de moderador si sigues haciendo troleadas, ¿eh, cabrón? Total. Timeout solo del chat, ¿no? Sí. ¿Por dónde tengo que...? ¡Hostia, gente! Bueno, es que ahora, es que si Jaime le putea, pues claro. ¿Qué pasó? Vaya maestros del puro aim, dice el Haskell. Es que no sé apuntar con mando, casi. Yo no sé con ratón. Creo que se murió. Cago en Dios, voy para allá. Oye, yo creo que le estoy dando, ¿eh? ¿Moriste? Es que me finó una melee a dispararle. La primera era de calentamiento, ¿vale? Joder. Le obliteraste. Chicos, os recuerdo que en este chat hay unas normas que cumplir, hay que ser respetuosos. El sitio más seguro de la partida delante de ellos es normal, Jaime. No voy a tolerar este tipo de comentarios. No voy a tolerar este tipo de comentarios. Casi he matado a dos con un cargador, ¿eh? No quiero darle la razón a Jaime, pero no tiene razón. No quiero darle la razón a Jaime, pero no tiene razón. Hostia, ¿a quién me está dando? No sé quién me está dando a mí, pero me voy a morir. A ver, igual me lié de controles, muy bestia. No quiero darle la razón a Jaime. ¡Casi me muero, eh! No, hombre. ¡Vamos, Leo! ¡Aaúdame a levantar esta puerta! ¡Disparando! ¡Dijo de casco, cabrón! ¿Disparaste tú? ¡Joder, qué susto, tío! Hombre, en principio no debe de quedar mucho del juego. Esperemos. Hombre, después de cuatro horas de partida... Te puedo decir una cosa. Yo creo que ya pasamos la mitad del juego. Yo creo que pasamos ya lo chotamos en todo el juego. Ojo, el revejo te sigue. Muchas gracias, el revejo. Me has dejado de seguir antes fijo, el cabrón. Vale, ¿podemos ir, Diego? De dos formas. ¿Sí? Eh, ¿sigilo o a fuego? Creo que... Sé que no te gusta el sigilo, pero creo que demostramos que la otra opción tampoco es muy viable. No me han visto, no me han visto. A ver... Hay una cosa de los juegos de sigilo que se suele decir de... Si no quedan enemigos, no te puede detectar nadie. Vale, mala mía, mala mía, mala mía. Ha sido mala mía, ¿no ha sido mala mía? No pasa nada. Vale, 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 vale. Igual estoy en mala posición, mala posición. Acaba de decir... Venga, acabalo. Dale, puñadas de patazos. Vamos a caer, podemos hacer... Vamos a caer. Venga, vamos a caer. Sí, sí. Venga, fijaos. ¡Vamos a caer! Subir la dificultad En plan, la dificultad es la estándar No se puede ni subir ni bajar La dificultad somos nosotros Bueno, bueno Percibo una mejora Javi, que te Curten Tenía que haber cogido la Ay, que me disparan por la espalda, ¿no? Me está disparando por la espalda Y me están reventando, ¿no? Me voy a morir Vamos, 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 compañero Te cubro Falta el de la casa Hostia No, no No, no, no Cuidado Cúbrete por detrás Ay, Dios Es que no los viste Te vinieron por la espalda Javi necesita Ir a melee para matar a alguien Y aún así Capaces de fallar Cuidado con Dios Pues lo maté Cuidado, hay uno arriba Ya, ya, el de arriba no lo puedo matar Vale, yo sí Ya está muerto Ay, 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 a la rodilla Que yo sé lo que duele Esa barandilla está siendo el MVP Javi, ¿qué te hizo esa barandilla? Del equipo del pinchor, ¿eh? El bote de pintura me molesta Fácil ¿Qué tal? Eh... ¿Pero arriba? Ah Una escalera Mi archienemigo Y ahora por... ¿Coche? No ¿Coche? No ¿Esto? No No Ah, coche Otra vez nos pasó lo mismo, Javi Sí, era yo Era yo, era yo el de la barandilla Ojo, puedes cambiar la arma aquí, ¿eh? Pero si la mía va de puta madre Pero si la mía va de puta madre Tienen un lock aquí Y ahora tengo una arma Gracias casco, ya me estás metiendo mierda a mí y no era yo Diego se apunta a la legión y era tan feo que la muerte le dijo que no me es nada, solo amigos Una, dos y tres Este me lo bajo de dos tiros, ¿eh? Me cago, voz final Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado que eso... Primera vez que muero Segunda vez que muero, ¿eh? Esto va a ser difícil Igual me puedes cubrir tú No sé Sigue Sigo A la izquierda, no ves la escalera de la izquierda No ves la derecha Un par de locos Que estás crazy off the head Qué guapo, ¿no? Podemos saltar por encima perfectamente A ver, a ver Estaba comprobando una hipótesis Guau, vaya mochazo acabo de hacer, ¿no? Pues se nota que es viernes, ¿eh? Vale, esa columna es muy pequeña Una barandilla Mi mejor amiga Joder, que confundí el flamenco con un enemigo Una, dos y... Tres No ¿Lo dijimos nada ahí para la vez? ¿No? ¿Le dices tú también? Sí Me come, 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 come ¿Vos final? ¿Quién me pinta así? No, cojo Pero final del mundo, ¿eh? Madre mía Joder No No me deja apuntar, tío Ah, vale Tienes uno encima, ¿eh? No sé si lo ves Tienes uno encima, no sé si lo ves Tienes uno encima, no sé si lo ves Leo, necesito tu ayuda Ah, coño, que los tienes ahí ya Sí, sí, sí Vente para acá y matamos a este señor Y ya está, creo Nierda Confundo de botón Hostia Ya Ah, ¿nos lo matamos? Bueno, está bastante jodido Pues ese tiro no sería nuestro No, 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 claro que no Bueno, algún tiro perdido nuestro Será el recibo al archivismo, o algo ¿Cómo viene la gente para el final del juego? Ya, tío, los pesadores, ¿eh? Vaya Si lío es matarlo, es full matarlo Me cae mal este señor Lío No bajes, ¿eh? Tiene más razones para matarlo el otro, también te diré, pero Eso es verdad, eso es verdad Vamos ¿Tienes que me parece que pudiste salir? ¿Viste? Tiene más fácil Me lo has hecho ¿Qué haces? Leo, no te preocupes ¡Suscríbete! ¡Yo confío en ti, chico de mierda! ¿Por qué haces? Ok, mira Me lo tengo Aún lo tengo Eso es lo que estás aquí, ¿verdad? La diámbra Es todo tuyo Es en el seguro Ahí Puedes tomarlo Va a coger una pistola de dentro, tío Ponte por el lado que abre la puerta Mi puta vida A ver, te lo cambio de lado ahora No puedo Espera, contra eso tienes que echarlo Contra lo de atrás ¿No ves el push ese que tienes? Ah Qué tensión, tío Ánimo, Javi Lo mataste tú Qué cabrón Falleó un tiro de todos estos Se va a teñir la piscina de rojo Y ahora va a venir un tiburón No, lo teño Facilito, tiro facilito Al final ahí nos volvimos súper buenos Y le metimos siete headshots Esto es como la segunda temporada de Breaking Bad Ahora que lo pillo Estamos en Colombia ¿Votos? ¿Votos? Pero yo no quiero ir contigo Ay, ay, ay La Sánchez ¿Vamos a conducir o esto va a ser solo así? No sé Yo creo que va a ser botones Ah, no Ah, no Que no, no, no Los controles y la Virgen Y ahora en una de estas queda tetrapléjico Y el juego es la que estuvo en el hospital contando la historia A un derrape, Checho, a un derrape Muertísimo, eh Es un jodinísimo de vida Ah, está bien, ya Sí ¡Me, me, 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 me! ¡Me, me, me, me! ¡Oy, me, 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 me! Uy ¡Joder, Leo! ¡It was a rog! After all this danger Pero gira Aparcado Pues sí, el primo del tiburado Ojo, guapísimo Pero porque hacemos un truco los dos a la vez Pero esto estaba previsto Esta escena no estaba prevista O sea, aquí no me, no me, no me, no me, no me No, no me, no, no, no No sé si los tiros sonan a ti o a mí No sé, pero me casi me da Es que vas a rebuff y corres más, hombre Hostia, la piedra Diego, pero gira Que se me enganchó, que se me enganchó Que tiene misiles termonucleales Pero es que esto, ¿qué es? Bombas termobáricas, me cagón Ay, Dios, ay, Dios Vale, guardo Este paso me muero Sí, sí, pero ya guardamos Mierda, qué explosión ¿Qué crees? Ay, no Miren Uy, estaba mirando tu pantalla un poco Está parado Delante, delante, delante Corre, moto Mira que seis malos disparando Pero los que os persiguen Tienen que dedicarse a la panadería Es de caso Uf Claro, si hubiésemos venido en un todoterreno de tres toneladas Pues llegábamos fácil ¿Estás bien? Sí, estoy bien Hey, Emily Muy bien Bienvenido Bienvenido Ustedes sonidos Vincent, vas a tener que pagar me triples Por eso ¿Verdad? 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 No te escuchas a mi decir esto Pero gracias ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabes lo que? Creo que voy a escribir esa letra a Carol Es una gran idea Hey, Emily ¿Tienes una pen y papel? Espera, ¿ahora? ¿Por qué no? Es una larga camino a casa ¿Tienes algo mejor a hacer? No realmente Bien, entonces Pues no se acaba el juego en México Bueno, yo creo que ya va a ser solo cinemáticas Ahora dura el juego hasta que tu hijo tiene siete años Se convierte en un Sims La última misión es llevarlo al fútbol ¿Cómo estábamos? Nos deberíamos ir a la caja en 10 minutos Bien ¿Qué es Leo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiempo para despertarlo? Sí ¿Estás bien, Vincent? Sí ¿Estás seguro? Sí, estoy bien Leo ¿Qué? Sí, ¿estamos ahí? Sí ¿Estás bien? Vaya, vaya Bueno Y ahora estamos en la temporada 3 de Prison Break Hija puta Quach Quach Everybody stand down ¡Gracias! No lo rompas. ¡Vis! ¡Bien trabajo Vinicius! ¡Oh dios mio! Disculpa Leo... No, 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 no... No, hazle caso a Jorge antes... ...que matéis a Diego... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Garri! ¡Garri! ¡Stay conmigo! ¡Polese! 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 ¡Somebody call an ambulance! ¡Nooo! ¡Hey, listen, Leo! ¡You're in big trouble! ¿Understand? ¿Dónde Harvey? ¿Dónde el blanco orlof? ¿Deaf? ¿What, are you deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What, are you stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? You understand? He's not gonna say a word. Yeah. Yeah. I know. I know. There's only one option now. Shit. I'll get someone on it. James. If you want Harvey and the black orlof, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. No. Nobody move! I'll fucking kill him! Only make it worse for yourself. Es que te mato Javi, eh, te mato Tú tiras pa'l coche Estoy muertísimo Por fin me toca conducir ¿Verdad? Por favor, calma ¡Suscríbete! 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 Leo, por favor Esto es lo malo Entiendo que eres maravilloso Pero tienes que saber que es terminado, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡No tienes nada que decirme! ¡No tienes nada que decirme! Estoy muy desculpado por todo ¡No tienes nada que decirme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te crees! ¡No te crees, no te crees! ¡No te crees! ¡No se terminan! ¡Suscríbete! ¡No te crees! ¡No hay manera de salir! ¡Suscríbete! ¡Ele más palabra y un arma ¡suscríbete! ¡Muja! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No he visto ya! Lo doy muy fuerte a Javier y ahí me lo tome como algo personal vince, over here, come on, hurry up, it's getting away, come on, come on right after him, go, go, go aim for the engine, we need him alive pero que fleches en paz, bicho bicho, you crazy bastard ay, he chocó no, 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 no te odio, te odio, te odio te odio sobrevivió al pixel al pixel bueno si, si, si uff ay dios que tensión pero les diremos a todos que lo hiciste porque en realidad que sobreviviste no 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 me hagas esto no vale mirar mi pantalla estoy perdidísimo ahora mismo hijo 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 de puta es que no tengo ni putty donde esta tampoco no no coño que mi personaje no quiere moverse mi puta vida el sentido de la orientación no me ayuda hay que encontrarlo no les dejarlo salir cojones estas no joder no no Jorge confía plenamente en nosotros ¿Por qué estoy perdiendo? ¿Cómo es tan falso este juego? El verdadero perdedor de esta batalla es la puntería ¡No das una! ¡F***ing hazlo! Bien ¡Ahora! Simple ¿Ves? Está abajo ¡Puesla! Leo, no hagas esto ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes ahora? ¡F***ing hazlo! Segunda vez que te caes con la ventana hoy ¡F***ing hazlo! 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 No, no, no No muere tan rastrero La barrica a la pared, Javi Tenía complejo de barandilla No, no, no No merecíais perder los dos Te recuerdo que yo sé pegar bofetadas y tú no Ya es cierto Joder, qué dramatismo, la virgen ¿Por qué tienes más vida que yo? Es que es falsísimo esto, eh El juego de malas entre vosotros lo de cazar palombres Versus Predator ¡Sasuke! ¡Naruta! Sigo diciendo que mi personaje es zurdo y casi te gano el pulso con la mano derecha ¡Hijo, deja llorar por perder el pulso, tío! ¿Pasa nada? Era un kart como el que quería Gago Ojalá acabar con el recao Falta el flashback del columpio Out of nowhere, sí, tío Ojalá acabar con el recao No vale, tío A mí me pasa la nariz Estás más cerca tú Me cago, mi puta vida Perdería el pulso Pero esta no la pierdo Gana Diego Que es más aerodinámico Claro, claro Si voy cortando el viento Y voy a lanzar con la bombona Oye, por favor ¡Vamoooor! 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 El hijo de puta ¡Puta! ¡Puta! Te dije que perdí el pulso Porque lo hice con la derecha Nooo, morió, el mío. Tienes que... pero haz como que toses líquido. Me tengo que poner en el juego una cámara lenta de la verlo para que darte a su tiro. Ni siquiera me dejaba mover el joystick derecho. Bueno, Javi. Despídete de estas patiñas. Ay, no, la carta de la mujer. Dice mi letra... a Carol. Te la puedo rechazar. ¡Que te mueras, hombre! ¡Que yo te tengo! ¡Maldito! ¡Maldito! La verdad que mi personaje debe tener los músculos de la parte de atrás del cuello muy... muy tochos, eh. Ya, tío, porque para... para contrarrestar esa nariz, tío. Y ahora que empieza el GTA 6. Ojalá, tío. Ojalá, tío. Pero guapísimo. Javi entrando por el testador. Sí, tal cual, tal cual. Ahora soy... Ahora te puedo apagar hasta el mando. Oye... ¿Y esa barbona? Soy judío. Ahora, de repente, soy Rosaleni. Andrés, que soy Rosaleni. Mira, te dio un logro. Dice... Hoy toca descansar. Soy un cruce de Riquiardo con Rosaleni. A Diego le quedan 40 horas de gameplay. Ojalá. La Fórmula 1 actual nos la da comparado con la nota de los ochenta y de las otras. Solo quiero decir que estoy tan desgraciado. Estoy desgraciado por las promesas rompidas. Y no estar ahí cuando te vayas. Estoy desgraciado por no ser el hombre con quien te fallece. Mi mayor desgraciado son todos los momentos que no tuvimos que pasar juntos. Desde ahora, No quiero perderse un segundo juntos con tú y nuestra hermosa hija. Si te permitas, Seré el hombre que te amabas antes. Y el padre que sé que puedo ser. Vincente. 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 donde se sabe perfectamente que está porque ese edificio no está rodeado de policía en cuanto tardasteis fácil media hora, llegar a la policía fácil a rodear el edificio, no sales vivo. Ahora que estás muerto tuviste mucho tiempo para pensar en ese apartado. Claro, claro, tengo mucho tiempo. A ver, otra cosa no, pero tiempo, pensarte. Ay, Dios, vaquero con vaquero, eh. Javi, con todas las malas pérdidas de vuestro combate. ¡Hola, hermano! ¡Hola! 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 ¡Estamos! ¿Estás seguro de que nadie te seguía? Sí, sí, estamos bien. Vamos a ir. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. ¡Toda! Ahí vamos allá. Como en peor, eh. Mira, y el comisario gordo no hay a la izquierda. Me falta ver a Buzz aquí, escondido entre unos fusileros. Ya los dos libraban. Pobre tío, le faltaba un día para jubilarse. No puedo evitar pensar que ese niño no va de luto, eh. Ya, tío. No sé. Tampoco querría tanto su padre, entonces. El bebé no se mueve. Está muerto también. El bebé. El bebé huele regular, eh. Y no es el pañal. Se loñ rune van a hacer, entonces. Hubo la ayuda entre unos FIFA yks ... y todo el wing tienen justo más de más, la opción. Se da hoy en el paypal violencia. más arriba ay, que final más triste 5 horas exactas, Diego si, si, quedan 8 segundos pues ya estaría ya estaría, chicos un placer jugar a este videogame con todos ustedes ha sido un placer estar con todos ustedes y nos vemos otra vez que nos apetezcan jugar a otra mierda de estas a la chau, chicos